¿Tú te crees que tiene que funcionar mal la cámara hoy? ¡Hala! ¡Hacias el macarrón! ¡Buen Prime! ¡Bienvenida familia de las pastas! ¡Dime, dime! ¿Hubo reset de stream? ¡No! ¡Esperad! A ver HBO Que tengo que desactivar una mierda ¡Iniciar CESAO! ¡Quita coña! ¡Mis dispositivos! Vale, ya está. Prueba ahora Ahora miro lo de Twitter, Mari Que lo acabo de ver también por ahí Hay una cosa en EliteGraft Gracias, Miguel Empieza Sekiro, no, hoy no Al final se me han girado un poco los planes No haré Sekiro hoy Bueno, porque hoy hay EliteGraft Pero probablemente mañana Pero no es seguro ¿Vale? Mañana es eso por la tarde Y al martes no al streaming Porque es mi cumpleaños Y el miércoles probablemente por la tarde En plan late miércoles Pero tampoco es seguro No es lo de esto Ya veremos qué hacemos ¿La pena el esfuerzo de la NoHit? Sí La verdad es que sí Una vez lo sacas, sí Eso Nunca Pero es muy fácil hablar post ¿Sabes? Felicidades adelantadas ¿De qué? Bueno, a los que os acordéis Felipe me hizo un El Secret Satan Creo que fue de él y de De Felipe El suyo fue una Bueno, Rich dijo en plan Tenéis que haceros una prank Y la prank que me hizo Felipe Porque le tocó a mí Era básicamente la tabla de NoHit de Dark Souls Con el golpe final Así que hoy Voy a ir a esa tabla Que me hizo Felipe Estaba volando en el cielo Del server Y la voy a cambiar Y la voy a poner toda verde Con un 0 al final Así que Eso va a ser bonito ¿Está confirmada y ahora Run por la página? No Confirmada no está Pero a ver Obviamente es muy difícil Que O sea, todos Ya me lo han dicho Muchos NoHiters O sea, todos tenemos Ese nervio de Uy, es que Si me he saltado algo Y me la verifican mal No sé qué Es muy difícil Al menos en Dark Souls Es muy difícil Saltarte algo Porque O sea, me refiero Todos los golpes Son muy visibles O sea, es que te dan ¿Sabes? O sea, lo sabes Y obviamente Habiendo runeado tantas veces Ya lo sabemos, ¿no? Se ve muchísimo más relajado Y feliz Pero si acabo de empezar Es el famoso hombre Que se pasa a los 7 Se ha golpeado Por ningún enemigo De principio a fin Ese es un buen título de vídeo Pero bueno No sé A ver En teoría Voy a Twitter de Elite Porque conociendo a Ricardo Seguro que lo ha puesto ahí Elite Craft Bueno, por cierto Cenaré aquí Con vosotros también Una hamburguesa Que está de camino Teóricamente Durante todo el día Los jugadores Podrán visitar Por última vez Suscripciones Después nos reuniremos Por la noche A las 11 De forma extraordinaria Para despedir el mundo Vale, o sea que yo entiendo Que a las 11 y poco El server ya cierra Eso lo entiendo Así que bueno Hasta entonces Tengo que hacer Un par de esto Que Ricardo nos dijo Tenemos la runa entera Ahora y la validamos Hombre, tiempo da Pero Realmente tiempo da Porque Es ir pasando Para delante todo el rato Porque Es muy fácil Validar ese tipo de cosas Yo creo Al fin y al cabo Porque cuando alguien Yo ya sé Donde hay enemigos Sé donde te pueden golpear Por tanto Es tirar para delante ¿Sabes? Pero bueno Ya veré A ver Vamos a ver Una cosa Que Se me ha mandado Bueno Esto probablemente Tenga copyright Pero me lo ha ayudado Bastante a mí La verdad Bueno ¿Te imaginas Que no me dan el partner Por eso o algo? Es el típico edit De Inair Ahí creo que se llama La chabala Hice un edit yo De esto también Con Felipe Juegando al Lord ¿Le has enviado a validar? Sí Hiaku Ya lo he recibido O sea El que me la valida Además Va a ser Hiaku Shin Uno de los mejores De España En Dark Souls 3 A ver El edit ese de Felipe Es el mismo video Pero está en mi Twitter Va para encontrarlo La armadura como fue Tío Claro La única putada Obviamente Es que el original Mírame Se ve fatal en Twitter Los videos Es que fue curioso Hasta la música De Dark Souls De fondo Es verdad Los créditos De Dark Souls Gracias No, sí Lo a puta que me refería Ah, en sí Pero no es por ti O sea, me refiero Que es Claro, el video ese Como está hecho Para hacer la gracia ¿Sabes? Más que sea Momento de pico Plan ¿Sabes? Pero que lo entiendo Así que No, no A ver Es que fue curioso Porque la Es que la room Fue una Me refiero Coño fue, tío O sea Dices ese A ver Me lo abro Un sec Que no me deja Ah, vale Porque le he puesto No le he quitado espacios Sí, ese es el Ese es el tweet Lo podéis pasar Aquí con el link normal No pasa nada El tweet No es ese Marbo y sí Twitter subíos Es que se ve fatal, tío Dos videos de Twitter Pero sí Es que tremenda room Porque es que fue No sé No lo entiendo O sea, obviamente estaba al caer Porque creo que dos semanas antes Hace dos semanas Llegué hasta Jorn Y me dieron un golpe En la entrada de Jorn Por hacer el tonto Porque Por Yo qué sé Por llevar tanto tiempo Sin pasar por ahí ¿Sabes? Que al fin y al cabo Es una tontería Pero las rutas Cuando no las practicas Se nota Y Y nada, tío O sea, me refiero No me volvieron a dar ya Y nunca más De las veces que he pasado Porque lo practiqué de verdad Porque ese día dije Vale, no, ya está Mi strat a partir de aquí Va a ser esto Porque no tenía una strat fija Era en plan Bueno, paso y que no me den Pero no Ayer literal O sea Bueno, ayer A partir de ahí Empecé a hacer strat fija Por ejemplo En ese sitio En la entrada de Jorn Y cosas así Y cosas así Para que no Volvieran a suceder Y bueno Se validaron No, no No está validada Pero a ver Yo obviamente Runeando me doy cuenta De los hits Y yo no intento Engañar a nadie Por lo tanto Prefiero Me engaño a mí mismo O sea Y fuera coñas Si me dijeran en plan No, no es válida Porque ha habido un parry Que ha sido malo Por ejemplo He revisado ya yo Todos los parrys Y todos los parrys son buenos Ya me conozco Pero Imagínate que hay un parry Me dicen La run no es válida Me jodería Claro Pero el volverla a sacar No sería tan difícil Te lo digo ya Porque Ayer sé que pasé Por lo que había que pasar Por lo tanto Nada O sea Ahora mismo me veo Enchufando a Arsouls Y secándome otra Fuera coñas Ahora mismo Es verdad Es que cuando te haces una nojita El pito te crece Más aún No sé La verdad No lo he revisado Ahí no puede estar Pero mil enhorabuenas Gracias Revelo Por cosas como el tío vivo De la armadura Me parece que no tuviste Una muy buena RNG A ver Hay que ser justos Jorn se portó un poco mal En un par de ataques Armadura se quedó Un mal RNG En sí Es que Armadura me podría haber dado ahí Después en la segunda fase La gestioné bien realmente No hubo Es que a ver Podría haber salido peor Sí Pero armadura fue un mal RNG Príncipes fue muy bueno O sea Obviamente yo juego Príncipes muy agresivo Intento no darles tiempo A hacer algo mal ¿Sabes? Pero Príncipes fue bueno Fue decente No se portó muy mal Y Sinder Fue bueno O sea Obviamente no sacó la magia En la primera fase Así que eso fue básicamente Un test de paciencia Y de ganas Y de esto ¿Sabes? Y de avaricia No pequé Y salió Porque la primera fase De Sinder Fue sin magia Y fue primero Cimitarra encima Que no le puedes castigar Y luego lanza Con el buffo de Cimitarra Que encima le quita Le quita menos vida O sea Yo Es que ha llegado Al punto En el que para mí Sinder mal RNG Es que me haga magia Con espada O magia con lanza Que son las dos cosas Más difíciles Y luego la magia Con Cimitarra Las ahumas Las bolas ¿Sabes? Que es lo que me pasó Esas otras dos veces Que palmé En el boss final Eso es lo que realmente Considero mal RNG En primera fase El resto es Me refiero Es que no hay fase Que me mate De Cinder Excepto eso Que es lo difícil ¿Sabes? Y bueno La primera fase Fue normal Pero la segunda fase Fue un RNG Extremadamente bueno La verdad O sea bueno A ver Los ataques del rayo Que hizo Tienen Son castigables Y tienen un timing Pequeñito para rodar Y tienes que tener cuidado Pero coño Te lo sabes ya No me hizo ningún ataque En salto De esos que Le das la vuelta Y lo castigas por la espalda ¿Sabes? No me hizo ninguno de esos Y me hizo los rayos Cuando estaba a dos golpes de vida No tuve ni que esquivar rayos Que lo había practicado muchísimo Y no me iba a nadar Pero Se portó bien A ver Ya tocaba ¿No? Pero Se viene a seguir un ojito Antes de acabar el año No sé Son tres meses De aquí acabar el año Y No voy a darle tan fuerte Como Dark Souls 3 Creo Aunque bueno Trauma no tengo Así que Ganas tendré más Me parece Que bonito fue el día Gracias ¿Ya has pasado la barrera? Sí, exacto Ahora hay que ver Simplemente esa barrera Cómo me va a afectar En el resto de cosas Aún no te han mirado en el ojito Pero entiendo que tú La tendrás más que mirada He mirado Todo el sitio de las carceleras Que es el único sitio Así que te puedes No dar cuenta De que te dan un golpe He mirado todos los parries Y ya está O sea El resto de cosas Realmente te das cuenta Si te dan un golpe En el resto de sitios Pero bueno Nunca se sabe Me he visto todos tus peones En directo Pero en la buena No puedo estar Joder Ya es mala suerte Vas a estar bien Es el informativo No se me ha dicho nada Pero a ver Yo imagino que sí Y si no Pues nada A ver Hay más runes Hay más runes Aparte de la mía Así que Son menos horas Todas formas No sé A ver qué hacemos ¿Sacaste la nojita de ese 3? Sí ¿Dónde lo sacas antes que? A ver Alex está en el punto En el que yo estaba O sea No sé cómo Lo lleva él Porque bueno Cada uno lo lleva Diferente Y además Él lo ha experimentado Más Tocho Más concentrado ¿Sabes? Porque yo me he sacado 3 PB1 Desde marzo Bueno 4 PB1 En plan Marzo saqué uno Creo que en abril Saqué otro En mayo Debí sacar a otro Y en junio Debí sacar a otro Y desde entonces Dejé de hacer runs O sea Bueno es que yo siempre He dejado de hacer runs Un montón de veces En plan una semana No he hecho runs Con lo de 14 días De 17 No hice ninguna run Con lo de Elite Craft Cuando entró la 1 17 18 Era Tampoco hacía runs 17 18 Es que no sé cuál fue Era Bueno la primera parte De la actualización nueva Esta de las cuevas Y claro No sé cómo lo lleva él Obviamente Porque Somos personas distintas Pero claro Él lo tiene mucho más concentrado No sé yo Que es estar realmente Tanto tiempo como él Porque él juega En plan No es su Esto No hace muchas más cosas Ya lo sabéis Pero Pero es diferente Porque yo por ejemplo He dejado la run Y me he conseguido relajar ¿Sabes? A lo mejor Eso le perjudica más Y es que no se sabe Tip No se sabe ¿Cuántos meses estuviste Con DS3? Empezar en la run La empecé en septiembre Del año pasado En plan Empezar a hacer En plan El primer día de jugarlo ¿Sabes? Que obviamente No tenía No sabía ni llegar al final del juego En plan De la ruta De bosses Solo había practicado Hasta bailarina O sea es como Empecé realmente a decir Venga va Se puede hacer esto Se puede hacer esto Y como probarlo ¿Sabes? Un poquito Y tal Y luego dejé de hacer runs En diciembre Porque estaba de baja Me hice Bueno por la lesión de la mano Que fue la lesión por jugar En Dark Souls Me lesioné la mano Lo dejé en diciembre Estuve de baja Un mes y pico De trabajo Que antes me habéis preguntado Por cierto Soy desarrollador web Después de ese mes de baja de trabajo En febrero Es cuando hice el tutorial De la Si es cuando hice el tutorial De la run ¿Verdad? Cuando volví de baja El tutorial de la run antigua De la ruta antigua Hice el tutorial En plan para recorrer cosas Y empecé a hacer runs otra vez Y en un mes A un lesionado de la mano Y sin el mando con palancas Cierto Sin el mando con palancas Me saqué la El primer PB1 La primera vez que llegué El boss sin golpes Eso fue en marzo Habiendo parado Dos meses Porque bueno Porque en enero tuvimos el torneo También ¿Qué run de Sekiro harás Shura? O sea yo ahora Mi idea es hacer Sekiro Shura Luego Imagino que Dark Souls 1 Porque es que Vale que es más viejo y tal Pero quiero hacer Dark Souls 1 Pero probablemente Ya habrá salido el Den Ring O sea yo Sekiro No sé si me la voy a sacar Antes del Den Ring Pero si sale antes del Den Ring Y me imagino que quizá Empiezo a rutar un poco Dark Souls Pero cuando salga el Den Ring Me voy a focusear en el Den Ring En plan En jugarlo Porque lo quiero jugar No sé si lo voy a streamear Porque streamear la primera playthrough De un Dark Souls Nunca se sabe ¿Sabes? Porque hay el tema spoilers y tal Y yo tampoco Tengo el canal full Full en plan tema moch y tal Porque pues como no me dedico a esto La verdad pues no se sabe ¿No? En plan Y no quiero estar preocupado Y no quiero estar preocupado A lo mejor lo hago como de motes Pero entonces no pierde la gracia un poco Pero bueno Yo que coño sé Pero bueno Si salen Den Ring Probablemente intentaría No ser los primeros No Ni de coña ser de los primeros del mundo Pero Fuera Fuera coña En plan Fuera bromas No lo intentaría nunca Porque tengo cero intención de eso Y cuando empezaran a salir los tutoriales Y las runes de Den Ring No hit Entonces me lo plantearía Pero solo Si lo veo factible En plan Si son runes tipo Demon Souls O Bloodborne Que son runes full RNG De mierda Boses que en no hit Son una mierda En plan Boses que en jugarlos normal Está guay Pero en no hit Son una mierda Que eso pasa Por ejemplo Diáconos son una mierda Pero Diáconos normal Está guay Y diferentes cosas así En Bloodborne hay muchos bosses así Por eso no me gusta La no hit de Bloodborne Y no creo que la haga de momento Y si el Den Ring Tiene muchos bosses así En plan A lo mejor El Den Ring Se puede pasar Con 10 bosses El juego Pero los guapos Son los opcionales ¿Sabes? Pues entonces Una no hit Normal de El Den Ring Meh No será para tanto Ya veremos ¿Sabes? Ya veremos Y lo hacerlo en directo La primera Pues no sé Ya veremos ¿Cómo es el agarre Que te hizo la lesión? Porque le llamas Clau Pero visualmente no sé cómo es Si vos seas Clau Grip En Youtube Te saldrá En Google Pero bueno Tengo el mando aquí Es agarrar el mando Así Porque así puedes mover el joystick Y con este botón Esprintas Con la B Por lo tanto Puedes esprintar Y mover la cámara Y eso es bastante importante Pero si tienes un mando Con palancas Puedes esprintar Con el botón de atrás Y mover la palanca Y la juegas así Normal Esprintas así Con esto Y puedes mover la cámara Pero yo Por ejemplo Lo que hacía era esprintar así Cuando tenía que hacer mover y tal Pero cuando estaba en un boss Y fijaba Yo jugaba normal Yo la palanca no la usaba La palanca no la usaba Nunca para rodar Nunca Porque a veces me afallaba Y la blanca solo la usaba Para esprintar Y rodaba con el B Siempre Ya os digo Lo de Den Ring No sé Quizá me meto la primera Pero bueno Y lo bueno Mira fuera coñas ahora No hay que usarlo para esto Pero si en el Den Ring Se me atasca algo Y la gente me viene a decir algo Digo Mira tío Cuando te saques de Assault 3 Sin golpes Me hablas ¿Sabes? En plan Chat modo No hitters only ¿Sabes? Imagínate Si quieres buscar un botón T2S Para que estén atentos Ya a ver Lo hemos pensado Bueno con Mari también Estaba No sé si seguirá por ahí Pero lo he pensado también Eh Ha hecho que coño Mod Creo que lo he hecho bien Pero bueno Que Ya sabes Bueno que igualmente Me da igual que la gente O sea Yo porque estoy O sea O sea Por decirlo de alguna manera Me molesta más Que la gente venga a insultar A otras personas del chat Que me venga a insultar a mí ¿Sabes? Plan Es que A mí me da igual Me pueden decir Lo que les dé la gana Lo que les digo Que les dé la gana O sea Los voy a ganar por pesados Pero A mí ofenderme No me va a ofender nadie Vas a estar en permadez Permadez 2 Supongo ¿no? No sé A ver A mí me gustaría La cosa es que Rich me invite ¿Eso es la mano izquierda Para mover a un boy joysticks En vez de clavo? Tú estás enfermo Ángel Si quieres cuando viene Después le hacemos todo el flot A ver El tema de primeros De primera run También es que Mucho público Le va a gustar el juego Y si a mucho público Le gusta el juego No lo va a estar mirando Porque va a querer jugarlo ¿Sabes? Así que en cierto sentido No sé Me refiero ¿Cuántos de aquí Os lo vais a comprar? ¿Sabes? Me refiero O tenéis intención De jugarlo Y va a ser en plan Vale No miro el Den Ring No quiero spoilers Hasta que lo juegue Dentro de día 1 O 3 meses O no sé qué ¿Sabes? O sea Ya me entendéis ¿Sabes? Y yo le voy a dar fuerte El problema también Es que no sé si streamear todo Porque yo le voy a dar fuerte Fuerte Yo bueno No sé exactamente La que día era 21 o 22 de enero ¿No? 21 de enero ¿Qué día cae? Viernes ¿No? El From Sober Suele caer en viernes Sí, viernes Yo te lo digo Gracias Dracan Por el tier 1 4 meses Yo te lo digo ya Yo el jueves A las 12 de la noche Enchufo el Den Ring O sea El jueves A las 12 de la noche Enchufo el Den Ring Que es 20 Que es 20 de enero Bueno Será 21 Y espérate Que no me ponga Una VPN De Singapur Y me ponga a jugar En Singapur ¿Sabes? Una VPN Para poder desbloquear El juego antes Y me cogeré Fiesta el lunes Para O sea Yo es que el 21 Voy a jugar O sea Es que vamos O sea Yo el viernes Me cojo día de fiesta Y el 21 en 24 Es que vamos O sea Y encima Se me refrescan Los días de vacaciones ¿No? Porque empieza el año nuevo Y tal Y vuelvo a tener 30 días O sea que Una VPN Este débil Es lo suyo Es contratar un viaje Hasta Singapur Bueno No, pero vamos O sea Yo lo tengo muy claro O sea Yo el 21 Y el 24 No trabajo Más uno ¿Qué pasa, Aladín? Y probablemente A ver Yo espero que no Porque a ver Tampoco voy a ir full De funcionar La VPN me funcionó Con Sekiro Yo cuando salió Sekiro Lo jugué Al llegar del trabajo A las 7 de la tarde O así Lo jugué El día antes ¿Sabes? Porque me puse una VPN En Singapur Así que no sé Me dijeron Si eso Cuando te pongas en Singapur Tarda unos cuantos Unas cuantas horas ¿Sabes? Para llegar a Para poner que estás en Europa Otra vez Y yo, vale, vale No voy a ser ¿Sabes? Y en plan A las 12 horas Me quité la VPN Y puse ya que estaba En Europa ¿Sabes? En plan Oye, he viajado de vuelta ¿Sabes? Yo que sé No creo que pase nada Obviamente Pero que Lo que no sé Si se podría streamear Esta surba Pues la ronda Gracias Ramis Bienvenido O bienvenida Tiene que parecer creíble Claro, Hiaku Hiaku ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va tu día? ¿Tienes tiempo libre hoy? ¿Mañana? ¿Cuándo tendrás un poco de tiempo libre? Para Para verificar Una run que te ha llegado De Dark Souls 3 La siguiente que me toca Ah, en plan Hay Kora y todo Este man Hablando ya de Tlatu ¿Sabéis que me he visto esta mañana? Me he visto el torneo Dark Souls 3 El no-hit-re-lay-raise Que hicimos Eh Jugaba muy mal ¿Eh? Literal Me he visto yo Jugando en enero Dark Souls 3 Cuando ya tenía Ramite en la run Muy bien Y en el torneo Solo me dieron un golpe Jugaba muy mal ¿Eh, tío? O sea, lo veo y digo Uff Vaya strass Vaya strass Y vi que yo Hacía cosas arriesgadas Y vi que Hiaku No lo hacía Y ahora pienso Claro, es que eso Es que hay un hit Hay un castigo en Sinder Por ejemplo Que nada más empezar Cuando hace el primer Área de fuego Yo entraba y le castigaba Pero es que hay una posibilidad Entre 100 Que te ataque Y Hiaku no lo hizo en el torneo Y yo probablemente Ahí está la experiencia Yo eso ya no lo vuelvo a castigar Porque sabía que eso podía Ahora sé que eso puede pasar Pero antes no lo sabía Claro, exacto Y vi la diferencia, tío Uff En plan ¿Cómo juega a Sinder Y cómo lo juego ahora? Es que eso es otro nivel Voy a echar de menos A sus tres Y... Bueno Vamos a ser justos Y sí No vamos a mentir Pero yo creo que algún día Se va a volver a dar sus tres Voy a hacer una run de Sekiro Voy a... Y voy a... Y voy a acabar ya con las ganas All bosses no creo Yo creo que voy a hacer lo de... Lo de usar el arma de Sinder Porque... Al usar el arma de Sinder y tal Seguro que el early game Es más tranquilito Es más rápido, perdón Porque tienes mucho daño Y los poses no duran tanto Y no da tanto palo, ¿sabes? Y seguro que es así sencillito Comparado al otro early game Pero no lo sé Creo que en un 6 se sacó la run Con el arma de Sinder Así que pillaré la strat de un 6 Supongo El roguelike no sé Porque es que... El problema del roguelike Es que llegué tan lejos Que ya en mi cabeza Está casi como completado ¿Sabes? Porque estoy como... Llega a la puerta de príncipes Y es en plan Uf ¿Sabes? ¿Te soltó una patadita? Sí, me soltó patadita Sinder, pero la escribí bien Me soltó patada por un golpe Que castigué tarde Un golpe que... El golpe del salto a dos manos Lo castigué un poco tarde Porque al rodar Me quedé un poco distante de él Pero aún así Sabía que tenía un poquito de ventana Y si miráis la repetición Veréis que no le di con las dos espadas O sea, le quité menos vida de lo normal Porque no castigué tanto Como podía haber castigado No me acerqué tanto ¿Sabes? Así que... Sabía que podía castigar ahí Y era arriesgado Pero sabía que podía Gracias Matt por el... Por el prime ¿Sea más de lo poses tan guapo? Yo con la Abyss... Ah, ¿Has hecho no hit Con la de Abyss Watchers? O simplemente... Yo recuerdo con la Abyss Watchers Con el arma de Abyss Watchers La que hace el combo de girar, girar y voltereta En mi primera run Con eso hice diáconos ¿Cómo hacer que diáconos sea divertido? Te lo digo No creo que acabe haciendo all bosses del CS Te lo digo ya No creo No creo O sea, tengo... Tendré mono de volver a... Pelear contra la Sinder y tal Pero... Es que un all bosses... Con armadura y arma de Watchers Ya ves Aquí donde veis a Hiakus Ha sacado 80 runs de Asus 3 ¿Sabes? No creo Es que estoy pensándolo y... Gael, tío... Ah, es una pera muy guapa Pero Gael, tío... Más que nada también todo el DDC No sé si es muy rápido de hacer En plan... La ruta Sí yo, eh No sé, no sé, no sé Ay, 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 ay Esperad, voy a por la hamburguesa Mientras Y ahora entramos a Elite Craft Y... Cambio la tabla de los hits De Elite Craft Y... Y bueno, eso Y ceno Mientras Más... 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 ... Amén. 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 No era mi acción, pero vale. Alguien pone muchísimo, es que es muy tanque. A ver, el DLC... A ver, son peleas muy largas. Pero ya te digo, lo que más me da palo no son los bosses, sino el llegar hasta ellos. Mira, si las rutas fueran súper fáciles... También porque uno el boss es normal. También es... El árbol, por ejemplo. No sé si es muy fácil el árbol o no, pero me da mucho palo también el árbol. Voy a insultarme para darme tu no-hit. ¿Qué pasa, Beten? No me vengas aquí a insultar, que tenemos unos mods muy activos. Ten cuidado. Bienvenido, te respondo de esta manera. Lo tengo en una-hit, pero también tengo un tremendo brebote. Era el típico bienvenido en sí del canal. No me gusta comer aquí porque... No me gusta comer aquí porque... Porque me han hecho las cosas y no me gusta. Pero bueno. ¿Cuál fue la parte que más te gustó de hacer la nojita? Para sorpresa de nadie, sacármela. No ha pegado. More here. Me lo pasé muy bien en las peleas. Ayer... Cinder lo disfruté como un cabrón. Yo os lo digo. Recuerdo... Otras veces que he llegado y tal... A media pelea. A media pelea. En plan, a media pelea. Estar pensando... Ten cuidado con esto, eh. No vaya a ser que... Si te da antes... Está habiendo mucha gente. No sé qué. Os lo digo. Voy, Felipe, voy. Espera. ¿Estás en directo o no? ¿Estás en directo? Porque si le voy a chafar con la voz... Porque voy a explicar un par de cosas. Bueno, me la suda. Que le den por culo. Pues... En plan... Ayer... Hola. Ey. Sí, hacemos lo de la lana. Ya, ya, ya. Sí, yo estoy hablando de la runa. O sea que... Pues, en plan... Ayer... Lo que os decía. En plan... A veces cuando, por ejemplo... La primera vez o así... O la segunda, creo. Que Chuso me estaba viendo. No, también. Me lo dijeron por el chat. Y yo pensé... Hostia, Chuso, este está... En media pelea. En plan pensando... Hostia, está viendo este. Hay mucha gente. No sé qué. Ayer... Quité las alertas porque me corté en el último momento. Pero no minimicé ni el chat. Y es lo que hacía siempre. No minimicé ni el chat. Pero es que no me enteré ni que estaba el chat. No lo escuché a Felipe. No puede ser. ¿Habla? Yo no sé. ¿Está el Discord puesto mal o qué? Puto tonto de mierda. A ver, Vociviz. ¿Habla? ¿Por qué no se vea a Felipe? Dis... De verdad. Discord. A ver, pues tengo que poner lo que vaya por el otro canal y ya está. Eh... ¿Tú te has enterado de lo que hay de Bento? ¿Eh? ¿Te has enterado de lo que hay de Bento? Porque yo no. No. Está todo el mundo en una llamada juntos. ¿Pero qué está pasando? Sí, ahora iré para allá yo también luego. Me voy a meter la llamada a ver qué está pasando. Vale. Me quedé aquí. Bueno, lo que os decía. Ahí fue exagerado porque... Es lo que os digo. No. No quité el chat. Y mirad que estaba literalmente el chat así. Todo el rato. Y yo estaba así. Y os lo juro que si ahora me preguntas, ¿tienes algún recuerdo de ver el chat? Mientras estabas ahí y no. No, yo creo que haya de Bento no me he enterado de una mierda. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que están haciendo cosas y llegamos un poco tarde, me da la sensación. No, pero... Simplemente es toda la tarde haciendo cosas tontas o en plan... Pues sigas. Pero lo que es el evento de cierre es a las 11. Ya, ya, pero que entra llamada y estaban hablando de movidas que están... O sea, no sé. No me he enterado de una puta cosa de lo que está pasando. ¿Cómo, tío, cuando las hamburguesas se deshacen, tío? Mami, como un cacho de papel, no me he enterado. Ay, creo que recogí todo de aquí arriba. Pero bueno. Eso, que... Tío, voy a echar de menos este portal. Voy a echar de menos todo esto. ¿Sabes que voy a echar de menos yo? La Nohid, tío. Eh, está el papel pegado a la hamburguesa. Pero eso era... Lo bonito de eso era terminarlo, coño. Aunque entiendo que el viaje así también... No, el viaje así es una mierda, al final. Ya, lleva queso, pimiento. Queso de cabra, queso cheddar. Eh... Pimiento. Luego ya caramilizada. Me está dando mucha hambre, deja de hablar de comida. Actual hamburguesa, me han preguntado, tío. Venga, ¿por qué me atacas de esta manera? O sea, ¿por qué se me hace daño a mí de esta forma? Es que no lo entiendo. Había trend del hype. No me da ni cuenta. Ah, vale, que había un evento de Farzai Counter. Ah, puta madre. Ya ves, qué pedazo de evento. ¿Qué es la carne? Pues yo que sé, la verdad. A los cubos. He dicho pimiento, ¿no? Mira, Ale. ¿Qué? This man. ¿Qué pasa? Que está Alex en Minecraft, ¿sabes? Oh. Esa tontería. No sé por qué no hice esto antes, tío. Esto de alrededor del portal quedó de puta madre. Daba asco antes. Las paredes verticales. Yo ya comí que va también. Y me he pedido un Red Bull, además. No bebáis Red Bull. Está buenísimo. No sé por qué no hice esto antes, tío. Me encanta. Pero a mí siempre me siento mal. Pero me encanta. Perdón por llegar tarde. Me pillé un atasco hace ocho meses. Muzca, eres tú. ¿Alguien ha utilizado la frase al final? No me deja hablar en el chat. Me pone... Por las account settings. ¿Pero qué dices? Uy, Ricardo, que te ha ganado. No, porque cuando abrí el otro día Minecraft, por primera vez en siete meses, me hizo lo de migrar la cuenta de Mojan a cuenta de... Ah, sí. De Microsoft. Y no sé si es por eso. No he tocado nada más. Yo le he dado a no de migrar, pero bueno. ¿Estás leyendo el chat de todas formas? O sea, tú puedes leerlo, aunque no puedas escribir. No, no, no puedo ni verlo ni nada. Vale. Que te están diciendo que te hagan un premio de no sé qué. Y yo he dicho que estoy haciendo de traductor tuyo. Y luego he puesto a Fola, acuérdate del flequillo ese que me llevas o cuando vengas a la isla te reviento la cara. No sé qué tengo que hacer, la verdad. ¿Accessibility igual? Eh... Ay, Dios. Eh, me acaba de acordar. Ouch. Sí, me pone... A ver, no sé si... ¿Opciones transparencia? Está diciendo Ricardo. ¿Opciones que transparencia? No, no. Si me pone... Si intento escribir me pone... Chat not allowed by account settings. Me pone eso. Hola, chicos. El problema que tienes, Alex, es probablemente por la 1.17, que has puesto una opción que te protege contra los servidores multijugadores. ¿Ah, sí? Sí, lo mejor que puedes hacer es hacer un perfil nuevo con la 1.17. Sí. O no sé si desde el launch lo puedes cambiar. Me da miedo la IP. No me la voy a salir. No te la vayas. No, no. Había buen momento para filtrarlo. No estoy en directo. No estoy en directo. Ah, vale, vale. Pues entonces dale, caña. Métele un perfil nuevo. Y te va a ser una opción que es de multijugador de la 1.17. Y vas a decir, seguro que quieres estar con chats y tal. Ah, vale, vale, vale. Seguro que quieres interactuar con otras personas. Es peligroso. Es para proteger a niños, básicamente. Ya, a ver. O una opción para padres, me imagino. No sé. Yo qué sé. Dios, como es otra que hay gente aquí. Si no, también podría ser que con la P hayas muteado a todo. Cristo. Que no sé si se puede hacer. No, porque ha sido justo al entrar que le daba a escribir y me pone que por account settings estaba el chat muteado. Vale, tiene que ser lo que te digo yo. Si no, no se me ocurre qué pueda ser. Lo único que he hecho… Por el premio, Álex. ¿A qué? No sé. ¿A qué premio? Ah, a la tienda más cara del server. Hostia, que de puta madre. Voy a recoger… ¿Qué se subastó al final? Voy a recoger todas mis ganancias. Vaya. Bueno. Venga, cualquier cosa me amicháis, ¿vale? Si te sigue fallando o algo, mándame un mensaje, Felipe, y vengo a ayudar. Vale. Venga, hasta ahora. Bonito que le diga a Felipe y me conteste a Alex. Bastante bonito. Bueno. Pero pedazo de perro que te he dicho que sí. Además te ha contestado a Felipe. Se ha ido, además. Pero bueno. Pero este ha mintido. No conoce ni las voces de sus jugadores. Ya, tío, no sé. Uricirisirisus. A la hora de estar de comer ricos, coño. ¿Quién llamó a esto Iricirisus? No me acuerdo. Iriciru eisu es. No, Iricirisu. Felipe, ¿dónde estás? En base. Yo también. Vamos a quitar el… Hostia, hay que coger lana. Espérate. Lana verde. Espero en el portal. Ay, ay, ay. Recuerda que hasta las noticias de la despedida… ¿Tienes andamios o similar? Seguro, sí. Mi tremenda surker verde debería. Sí, tengo 30. Mi granja de… Eh, no, aquí no hay. Pues que bien funciona el server, la verdad. Ya, va muy larga. Ahora mismo con toda la gente que hay dentro. Me he utilizado por última vez la granja de mierda de esta. Que me ha gustado un montón. ¿Cómo se ha encendido? A ver, ¿cuál es el? Gracias por los carteles de las lanas, Alex. ¿El qué? Los carteles de la lana, de los colores. ¿Cómo va de lag esto? Ah, buah, ni me acordaba ya. ¿Cómo va esto de lag? No me pregunta nada, tío. He borrado el server y lo he vuelto a poner. He salido al launcher y he vuelto a hacer un instalador de la 1.17. Me ha puesto… Te piensa igual. ¿Puede ser también por migrar la cuenta de MS? Me casó, supongo. Eso es lo único que he hecho en estos ocho meses. El otro día. Pienso como coño. Bueno, voy a mirar en la página de Mojan, a ver. ¿Cómo va esto? Coméntase ahora lo mismo tienen sus opciones de su MS account, todo bloqueado. Métete la cuenta de Microsoft e intenta cambiarlo. La granja de flores… A ver, la… Va a flipar el juego, como… ¿Hacemos un test run de la granja de flores? Va a reventar el puto servidor. A ver, puto Discord, tío. No, no hagas test de granja de flores, te lo vas a cargar, ¿eh? Pero tiene que estar gracioso verlo. Como todo el mundo le colapsa. No me sorprendería que petase el servidor. El momento de hacer la prueba es claramente ahora. No hay otro momento para hacer la prueba porque dentro de tres horas no hay servidor, ¿sabes? O sea que… Ya. Si se va a hacer, tiene que ser ahora. Hacía falta… Vale, estaba mirando Tecla para mutearme en Discord, para poder hablar con el chat, con vosotros y tal. ¿Cómo va esto? ¿Qué mal que es el mando con el que hoy hizo la nojita de S3? ¿Pero habría esperado a mañana? Es un mando de Xbox normal. O a las 12 y un minuto y poner en Twitter… Buah, por fin he podido llegar, voy a entrar a Elite Cash por fin otra vez, o algo así. Ya, pero está guay. Bueno. No sé qué pico hubo ayer. Creo que me iba a matar. Creo que éramos… A la configuración de la cuenta de Microsoft, a ver. Creo que éramos 2000 y algo. No sé, no creo que llegáramos a 3000 ayer. Estoy en el portal, Felipe. Estoy yendo a la granja de flores. Lo que no sé muy bien es que esto no va… ¿Ves? Es que pa' qué… Mira, tío, paso. Voy a mirar dónde está lo del Secret Santa y voy pa' allá. Estoy en la granja, pero estoy en la granja de flores. Ya lo sé, ya lo sé. Yo voy… El Secret Santa era donde el bioma de mesa y luego en esquina. Sí, estoy intentando… ¿No era aquí? Pero espérame, para lo de la lana, pedazo de perro. Vale. Vale. ¿Vas a hacer con la lana? Que le hice el… Hubo un evento de Amigo Invisible o algo así. Y le hice con lana en gigante el score del Datsus 3. Ah, vale. Hay que ponerlo ver. Se va a poner el… Lo va a cambiar el rojo por verde. En el hit. El hit. ¿Cómo va esto? Ah, si era por aquí, ¿no? La pregunta es, ¿necesitas tú…? Bueno, esto era del regalo de Dayo. Sí, esto era el de Dayo. Vale, es que no es la que quiero usar. Estuve en el momento enhorabuena. Gracias. 2,8 fue el pico. Bueno, en verdad lo puedo ver en Twitch, o sea, que no sé qué estoy diciendo. A ver, voy a mirarlo. No está bien esto, eh. Resumen de transmisiones. Eh, domingo no. Ay, Dios mío. Eh, sábado 4. Para cambiar la… 2.222 de pico me pone. La corporación de la cuenta de Microsoft. Me tiene que enviar un correo de verificación a mi otro email y no llega. Así que no tengo chat porque no me llega el email. Joder, bastante bien lo de Microsoft, la verdad. Bueno, estoy aquí. Ay, Dios mío. He logrado llegar a la zona de las… De la granja. Tú tienes bombil, tienes bombil. La voy a encender nada, rollo, un tico o algo así. Pero la voy a encender. Y va mal volar como para… Eh, sí, volar, suerte. Yo tengo las tijeras, tío. Ah, las tijeras de tijers. Aquí están. Sí, pollas. Sí, lo soy. Bastante orgulloso, además. Madre de Dios, cómo va esto, tío. Va bastante… Cómo va esto, madre de Dios. Va, dos puntos. Va a ser un problema, eh. Bueno, no, cuando estemos todos en un sitio no. Ah, la granja, sí. La granja, sí. Va a ser un pequeño problema esto. Esto fue lo único que nos dio a tus tres directos anteriores. Bueno, mira la vida. O sea, ¿qué pasan con esto de las no-hits? Hay que estar siempre. Las no-hits, ya sabéis, hay que estar siempre. Pero si no te lo pierdes. Puedo ser el día. Por favor. ¿Sabes? Está en el punto en que los cometes, una vez los enciendes, no paran de echar. No, claro, encima hay gente en el Nether también a saco. O sea que… Cuando le des a la granja, avisa, eh. Quiero ver cómo explota todo delante mío. Oye, hay que pedirle a Ricardo lo del render ese desde arriba, pero de la zona esa de guardianes y el portal al Lend. Que quedan súper guapos. ¿El qué? El render. ¿Cuál es el render que hizo de base, Ricardo? Yo quiero ver del portal del Lend, sí. Claro, claro. Hay que pedirle esos dos extras. Si tengamos el mapa con el programa, con el Minecraft Superbeer, se hace. Empezamos a conseguirlo la semana que viene. Va a tardar un rato en hacer la vuelta entera, eh. Yo de momento no lo to'lack, pero tampoco estoy haciendo nada, así que… Yo no me llega el puto y me… Tú, ¿qué a mí? Yo no puedo moverme casi. ¿Lack? Voy a escribir a ver si alguien tiene. Pues chagas. Es que cada uno de los volantazos… Debería ser… Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Pup. Pup. Bueno, cuando acabes 20, que quiero… Bueno, en verdad aún queda rato, o sea, que estamos chill. ¿Cuántas le quedan? ¿Cuántas vueltas le quedan? ¿Cómo he quedado tu pecera? Ya, de poco, de poco, de poco, de poco, de poco. Tía, verdad, voy a revisar a… Voy a mirar a Chuso, tío, que tiene que estar por aquí. Chuso y tecla. ¿Y el clencho? Llevé de los ositas también… No, ¿cuál era el raro? ¿El azul? ¡Ay, en blue! No, azul no lo tenemos, eh, aquí. Que sí, ¿no? Que sí que llevé, coño. ¿Ah, sí? El con a dash, coño, claro. El que se llama I'm blue es azul. Ah, esto es azul. Me flipan las máquinas voladoras. Bueno, sí. ¡Manto puto lento, tú! Sí, es azul. Me flipan. Sí, los peces parecen pistones, ¿eh, moviéndose? No se mueven fluidos. Los peces son putos pistones, tío. Los peces son putos pistones, tío. Pup, pup, pup. Son lamentables. I'm blue, da ba di, da ba da… Vale, sí. Esa es la referencia. Esos dos son azules. Bueno, voy a dejar esto a mitad aquí, eh, quiero decir. No he encontrado a tecla, eh. He visto a chuso, de chus, míralo. Pero no está a tecla. Lo voy a dejar a medio cargar, lo cual es un error, pero bueno… Está allí. Esta granja, la siguiente vez que quiera utilizarla, pues ya tendré que arreglarla. Una lástima. Hay que darle bien un emoji de diablillo, pero no… Tecla de tecla, aquí está. Qué chaval, lo que le cuesta cargar las cosas la virgen. Eh, estoy volviendo hacia el nether. Vengo por la granja de flores. Voy a ir volando, pero no puedo cargar el tarreno, así que bueno. Bien, he comido. En algún momento aparecer podéis, supongo. Está en modo volando el hitra un buen rato. Eh, han puesto una opción nueva de… de… de graphics, tío. Fabulus. Shaders for drawing, weather, clouds… ¿Tú dos mutantes? Yo sigo yendo. Último tridente. Tengo… hay un cofre que está lleno de tridentes, un cofre dos. Un cofre individual. Por ahí. Más toros que ha regalado, tío. Nos pasamos… vamos al mausoleo un momento. Bueno… Con la cantidad de gente que hay es imposible que se haga nada. ¿A dónde? Al mausoleo, tío. A lo del… pero eso está ahí… Perdón. Hall of Fame, sí. Hay un montón de mierda ahí. Bueno, no sé. Ahora, con la cantidad de gente que… ahora igual no hay nada. No sé. Podemos ir. No sé. Es pedir el partner. No, lo pediré esta semana que entra ahora. Para que vean que… En plan, cuando haga un par de streamings más, para que vean que… Que haya tenido ese día de pico de subs. Porque ayer solo… Si solo ayer fueron 160 subs, creo. 160 y algo. Con la tontería. Con la tontería de estar meses detrás de algo y conseguirlo. Ya bueno, pero sí. Tengo que caer sin matarme. Momento de pedir el partner, literal. Gracias, Tyler, por el tiempo. Vale, bueno. Estoy en el portal. Voy hacia la base. Tipo… Tengo que tener que hacer el evento sin chat. Lo cual es precioso. No puedo leer a nadie, eh. Tío, vaya puta mierda. En Microsoft… Después voy a meter la llamada en la que está todo el mundo, que son 30 personas. Entonces nos vamos a estar viendo mucho. Sí, seguro que con 30 voces es bastante más tranquilo el tema. Estoy. Estás. He puesto otro método de verificación y tampoco me llega. Ni mensaje al móvil ni nada. Entonces, bueno, pues viva Microsoft y ya estaría. Vale, pues lee el chat en el stream de Felipe. Madre mía. ¿Qué quiere ver esto? Hostia, las antorchas estas cuándo las pus… Yo no me acuerdo ya de esto. ¿En qué? Todas las antorchas del suero. Tú, 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 que no paro de… ¿Qué es esto? Las antorchas del suero se pusieron hace un montón de tiempo. Me acuerdo, tío. Sí, esto estaba iluminado de siempre. Si eso estaba a oscura, si no… O sea, ¿no? No sé. Eh, los zombies… Ah, no, estos no. Los zombies de la granja… ¿Dónde están? Ahí hay… ¡Dios, Dios! ¿Qué es eso? Las abejas, tú las abejas, mira las abejas. ¡Ja, ja! ¡Dios! Es una sombra, simplemente. Eh, ya está. Hay dos zombies que están a su chill, pero los de la granja… Porque aquí hay oscuridad. Sí, hay un montón de oscuridad. Estos de aquí no pueden… Estos de aquí se van a quedar… Se nos van con la esta. Esos se mueren con el servidor, tío. Sí, sí. Estos hay que dejarlos. ¡Uy! Es que hay pocos, ¿sabes? Tremenda granja de… De papel que desmarqué, eh. Dime. Al final, la granja más simple… Es el botón de arriba de la derecha. La de abejas es supersimple y es la hostia, tío. Sí, tu abejas es una barbaridad. Está demasiado. Sí. Y con eso pones el canal. La de calabazas también, esta. Es la polla. Está llena, eh. Sí, no las hemos usado o no sé, yo al menos. Está llena, llena, llena. No, David, no lo veis bien en realidad. Viejas mal ya. Dios, vamos a saltos. Todo es impresionante. No hay como resource packs para servers de esos que… Bueno, el fábrico, como se llamaba eso, para que los servers fueran mejor. Sí. Hay como mods para modificar un poco… Sí, creo que aquí hay cosas puestas ya. No, no, no. Aquí no hay nada. Por eso va así. Está completamente a pelo. A pelo, sí. Los pajaritos, es verdad. Con los… Es verdad, me cargué a uno. Te cargaste dos, gilipollas, hemos salido plumas. Ah, es verdad. Hostia, una araña. Lo de Dayo pegándose contra… Donacho Winner en la Weibo. Guay, esto sí que no estuve, es verdad. Dayo Spaceway Franco, es cool. ¿Esto qué es? Tridente. Ah, vale. Chincheto, sí. Cuando Chincheto iba por tridentes y le dije… Meta base y tal, no sé qué. Y le di un babu. ¿Este mapa? Ah, era la aldea esa. No, esto era la Woodland, que fui con Ricardo al principio del tour. No sé qué tienes. Este es el que me dio Ricardo. O sea, que me dio Rock. Porque lo perdió. Le dejé uno y lo perdió. Se cayó de hierro. Ah, es verdad. Y perdió el tridente que le di. Y luego recuperó… Cambiaste el PBA, eso vamos ahora. Esto fue con la noche en casa de Zeling, tío. Sí. Con el pan ahí. Eh. Voy a verlo con el zoom. Eh. No, pero esto es violencia, pero qué pasa. Es que está… Está bastante oscura por aquí. Es que aquí ha explotado cosas, eh. No, y aparte desde que está la torre aquí no hay luz por ningún lado, entonces… Claro, claro. Esto es un desastre el sitio ahora. Estoy dando flechas con el lag, eh. Impresionante. ¿Esto de qué coño es? ¿El qué? Este, que no sé qué es. ¿Mi deuda? The end. Pff… ¿Mi lore no es? La verdad. Gracias, Deba. Gracias, Deba. Pero esto es de lo de rock. O sea, de lo de rock. Creo. Eh… Quizá… Las granjas que hicimos, porque… O sea, no las he visto desde… Desde hace meses, tío. Y la de Guardian ha quedado súper guay. Ya. Quedó sin terminar, pero sigue siendo la polla. Sí. O sea, lo de los agujeros… Yo es eso. Me quedo con… O sea, el portal del end, que lo hemos usado cero, porque era el sitio del rol y tal, pero me parece… El portal del end es… Es… Me pone gachondísimo ese sitio. Aquí estaba la granja de Creepers también y la de… La Creepers está guay. Madre de Dios. Es como va esto, eh. Es finísimo esto, eh. Exagerado. Yo, por favor, me atropeo. No puedo. Estoy mal. No, no, no. Es que le ha… Ha vinculado el cuentas en sí. Como para que vaya así. Es que a mí me ha salido eso y yo le he dado cuenta también. Eso es agente, pero… No sé. Ya le da igual. Me tira el puto Brian con mi granja de Creepers, ¿sabes? Hay cosas, al menos. Ah, bueno. Lo que sí hay. Lo que pasa es que no había porque no la cargamos. Ya, ya. El pollo con patas de pato. Pero si ese pollo tiene patas de pollo, tío. La verdad es que, aún inacabado, es bastante espectacular, ¿eh, Aurifiru? Sí, la otra es jodida. A ver. Es que no se puede cargar entera. El principal problema que tiene es ese. No hay ningún punto desde que la vea se entera del todo. Cierto. Hemos sido… Hemos respetado el lore. Aurifiru está destruidísima. Está en la mierda. O sea… Lleva inactiva mucho tiempo. O sea, hemos sido respetuosos con el lore actual. Por fuera está en Supreme por dentro es una puta mierda. Tú la ves y dices guau y luego ya dices vaya… Llena de granja sin usar… Correcto. O sea, esto es lore. Es que es literalmente lore. ¿Esto qué era? ¿Esta es la de Kelp? ¿Qué coño era esta? Le metí una caña en la puta torre y me maté. Ah, la de Dripstone, tío. No la había ni visto yo. Sí, la de Dripstone va guay. Bueno, ahora no. Pero el diseño en sí, que se me ocurrió hoy Luizas y Apple, para el futuro… Ay no, pero esta no. Esa no, esa no. Ah, esa no. No, esa es como… No granja, es manual. Es Ano. Ah. Ya ves. Que lo que hace es… Máquina voladora para romperlo de arriba y lo de abajo con… Con flores, mía. Sí, igual que la de flores. Ajá. Ahora el 18 de octubre creo que es, es la Minecon. Y veremos… En principio ya darán fecha para la 1.18 y el nuevo mob y todo eso. Ah, ya ves. Ya ves. O sea, veo… Hay un subjente virus y tal de los cambios que van haciendo de generación de terreno con lo nuevo. Pero… O sea, me está dando un poco de angustia pensar lo que es jugar sin alas, tío. El early game. Pero es que las alas las pillas en una tarde si quieres, tío. Ya, ya, pero… Baja por el dragón y ya está. Y ya tienes alas. Es verdad, Felipe. O sea, aquí estuvimos un puto mes para tener alas, pero que tú juegas normal y empiezas… Aquí es una cosa por compromiso, pero que… No sé. También, no solamente nosotros. Cualquier chaval… Mucha gente que juega que no lo pille, no se carga el dragón en la puta vida. Me cago en Dios, qué angustia. O sea, por ahí. Bueno, un tridente con el cubo, pero… Bueno, no tardarás… Piensa que no tardarás mucho. Bueno, no tardarás mucho que tenemos el world record de speedrun. Acuérdate. Ya, es verdad, tío. No lo hacemos en nada. Que fueron 13 segundos. Más o menos. Tío, esta tontería lo hice. El otro día me metí y arreglé las esquinas de esto, las paredes de los laos… Que no lo habíamos hecho nunca. ¿Cuáles? Esto antes estaba como en muros aquí de Dirt, por los laos. No te acuerdas. Hostia, es verdad. Claro, claro, claro. No estaba arreglado el terreno de alrededor del portal. Daba todo el puto asco. Y lo arreglé en nada, en una hora. ¿Me dais comida? Porque yo he entrado y no tenía nada. Sí. Aquí, al lado. La he tirado. No sé si habrá salido. Bueno, la cogeré paso mañana, pero ha caído. Ole. ¿Dónde estaba lo del secret chanta? Tío, intenta buscarlo ahora, pero no me acuerdo ni por dónde lo pusiste. ¿Lo tuyo? Sí. Ah, no. Lo hacemos ahora, lo de la arena. Vamos. Tengo lana verde. Sí, tengo lana verde encima. Bueno, podemos ir por el nether a la zona de la… ¿De dónde era? Es que no me acuerdo, tío, la verdad. Nada, vamos volando. Vamos para allá. Sí, vamos. No creo que sea el mejor momento también, pero… Es que en el nether, para encontrar el portal ahora mismo de esto, va a ser un poco cristo. En esta dirección, más o menos, se llega a lo de la mesa. Y luego ya es tirado. Pero está bastante lejos. Recuerdo que estuve volando un rato, eh. Era 3600, 3600, creo. Es que… Sí, 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 sí. Era justo al final de esto. Es que tremendo terrorista. Verás cómo va a ir esto con la nueva generación de mundo, chaval. Joder. Yo no sé, Ricardo. No sé por qué no le pone mods, aunque sea para rendimiento, que tampoco cambia el juego, digo yo. Creo que quería el server este full… Sí, la idea es full vanilla, pero… Ya, pero… Hay momentos en los que está pidiendo clemencia el juego. Si es solo rendimiento, ¿sabes? Sigue siendo… No sé. Ya, Fabric y todo eso… Debería. En los días normales no hay tanta gente conectada y tampoco es tan horrible. Pero, joder, al principio también, cuando estábamos cargando terreno, buscando clientes y hostias, era un puto desastre. Hombre. Sí. Y Elend. Elend para buscar las hadas también creo que fue una liada. Yo eso no lo hice. Guau. Me lo agarré. El día que me fui, tuve que volver con… Me traje 64 shulkers… Es verdad que fuiste… Sí, sí, sí. Trajiste todo esto a todos, tío. Es verdad. Yo no encontré litra, claro. Yo estuve también un buen rato y no encontré nada. Yo en Elend no he hecho nada. Hice el portal y no he hecho nada de entrar dentro ahí. Joder, con lo que te gusta a ti y rolear… No sé por qué no ha sido la ciudad del rol. Ya tiempo es clima. Estoy bastante fan, pero… Eh, estamos ya casi en 600. Sí. Ah, mira coño, está aquí. Ha aparecido de la nada, tío. A ver, desde lejos… Habría sido bastante gracioso que te pegaras de frente y te murieras contra el 1. Un cabezazo. Míralo. Pero te voy a quitar las nubes. Es que está guapo esto. Esto fue… ¿Cuándo fue el Secret Santa? Fue el 6 del 6 del 6. Bueno, 6 del 6. Probablemente, ¿no? Fue el 6 de junio, entonces. En mi zorra sería. Seguro que sería por esa fecha. Ya ves. Fue cuando hice la pausa, más o menos, creo. O sea, no estabas jugando mucho en ese momento, creo. Bueno, a ver. Eso me ha pasado durante ocho veces. Ya ha habido varios. Pero sí. El Secret Santa fue en diciembre o por ahí, ¿no? No, es que no era el Santa en sí. Ah. Era el Satán. O sea, es que era… Esto es una prank. No… No sé. Yo no recuerdo ni a quién me tocó. Ah, sí. A Killer le hice un Creeper en su base, es verdad. Lleno de Creepers que al final ha explotado. Y bueno, un lío. Bueno. Eh… Joder, es que… Espérate. Puedo poner… Quitarlo todo es un puto Cristo. No, no están todos. ¿Dónde tengo los…? No tengo bloques de nada. O es que es mi día libre y no me apetecía pensar en el hit y aquí estoy mirando una tabla de estas. ¡No! Eh, la… ah, vale. Ah, que esto es carbón. ¿Tengo carbón ahí? Tengo solo alrededor. ¿Qué? Ya está, con esto yo creo que tengo suficiente. Ah, voy a esto. Bueno, la putada es que no… no puedo ver una mierda de lo que hago. Porque están spawneando Windows. Que… Sí, no sé. Porque es el mejor momento para hacerlo. Joder, en verdad, justo al límite, tío. No, claro. Oh, mon dios. Literalmente, ayer… Era… hoy es el último día para poder cambiar esto. Hmm. Sí, sí, chapa. Hoy ya está. Sí, sí, pero en plan… Es lo que digo de… Justo hoy. Nomás la salís. Nadie, imagino que Rubik es el que tiene la granja de Windows 8. Loco, stop it. Vaya. Hay una isla al lado de la zona de… De comercio, que es una… Una isla de beacon solo. ¿Cómo? Loco metieron los WIDs por el culo, eh. No, 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 no. Uh… Ay… Va a tirar un grano, eh. Dios, que horror es volar con lag. Me cago en mi puta estampa. Uh… ¿Qué horror es volar con lag? Hola. ¿Me pones un bloque encima...? No. ¡Mierda, no! ¿Me pones un bloque encima de este? Creo que estaba así. Porque esto es una O, ¿no? Esto es la O de off-cinder, en teoría. No, es cinder. El off creo que iba junto al soul. Ah. Bueno, no lo sé. Aquí van ahora tres. No, no, no. Sí, sí, sí. Es una O, es una O. Dos, tres. Y luego se hace punto porque no entraba entero. Otra vez tres más, ¿no? No sé. Voy a ponerlo arriba del todo que también es verde. Suponiendo que solamente salgan cuatro. Si son más de cuatro no me da. Ah, esto es la C. Terrible de volar con los cuatres infinitos estos. ¿Poco? Ay. Vale, me hace falta más lana. Date un poco más de verde. Quizá tengo... Quizá no me he traído suficiente fuera, coñas. Me quedan 28, tío. Me cago en verde. Me cago en la pu... Mi existencia y todo, tío. Sí. Digo, 70 será suficiente, hombre. Pues mira. Me cago en la puta. ¡Loco! Coño, ¿se va a ir balístico? ¿Eh? ¿Cómo quedó el hízo al final? Pues como estaba con... Por fuera muy bonita, por dentro vacía. Como nuestros corazones. Efectivamente. Al final no hay que ser una representación de nosotros mismos. ¿No? ¿Loco? ¿Puedes? Vale, gracias. Vale, este uno hay que cambiarlo por un cero. Claro. ¿Qué ha hecho eso? Guay. ¿No? Dios santo, yo no sé jugar a este juego. Es increíble. Me voy a estampar con tauricio. O sea, no es broma. ¿Cuál es tu la virgen? ¿Has llegado ya? Estoy en base, pero claro, moverse en base es más complicado todavía porque hay más cosas que cargar. Ya. Al menos me las he de memoria, más o menos, pero joder. Me voy a por lana verde que seguro que tiene que haber caído. Llevo tres stacks. Bueno, eso ya sobra. Te la puedes quedar. Es un regalo de mí para tú. Los de bajo también. Volviendo. Eh... Sí, los de bajo hay que cambiarlos también a cero, sí. Vale, este uno entró fuera. ¿Y cómo sería un cero entonces? Como los que están hechos arriba. Sí, 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 estoy... Vale, o sea, dos... Un LOL, Felipe. Dos... Oye, pues... No, no, no. ¿Qué es el nombre? Como bajo, tío. Llegando... Me hago mil bloques con un puto cohete. O sea, cojonante. Thank you, luck. Uli. ¿Has llegado? Sí. ¿Necesitas la no? Sí, sí, sí. Me cancéis. Yo tengo que hacer... Todos los ceros. Ahí tienes que hacer otro cero. Bueno. O yo. Sí, sí, trae. Mira un stack. Voy a hacerlo de arriba y de abajo. Vale. Está el hit de arriba. Vale, que te hagan una noche. A ver, eh... Ay, de verdad. Poder y lágrimas quitar dos bloques, eh. Solo vengo a suscribirme gratis antes de irme a dormir para madrugar como un enfermo. Te amo, brinda. Sudor y lágrimas quitar dos bloques, la virgen. Gracias, Inside. Te quiero, perro. Vale, no sé si es la ronda de ir o minotas del instituto. ¿El qué? ¿Qué decís? Ah, vale, los ceros. Aquí está. Vale. ¡Mierda! Este está aliviado. Vale, es posible que haya hecho... Que haya arreglado esto. A ver. Toma. Vale, eso está... No. ¿Por qué, tío? Si lo he cambiado aquí... Felipe, ponte uno justo ahí debajo. En el que acabo... Ah, bueno. En el de en medio, para hacer el cero. No, no. ¿Qué quitas tantos? Pero no estás haciendo... El cero. Ah, es que este uno estaba descentrado. Este uno estaba descentrado. Puede ser. Ahí ya está. Ahí, ¿no? Sí. Vale. Joder, que está bien. Vale, ahí claramente hay... Ah, no sé si es la L del total, ¿no? Claro. Sí. Voy a quitar el extenders de aquí. Buenas noches. ¡Hombre! Madre mía. ¿Qué? Eh. Es la C que no le quitaste... Ya, sí, ¿no? Es que hay bloques de apoyo aún, creo. Están, están, están. Joder, de verdad, que asco usar cohetes ahora, ¿eh? Creo que está tonto. No, no, no. A ver, claro. La C es muy larga, ¿no? Y tiene bloques de apoyo que he usado yo. Ah, puede ser. ¿Qué coño es esto, tío? Espérate. Me puede pasar alguien mi tuit del Secret Santa. Hay un outpost ahí. Espera, que te he hecho una captura ya hace un momento, te lo paso. ¿Del tuit? No, no, de cómo estaba esto antes de tocarlo. No, no, no. Quiero buscar el tuit para citarlo. Ah, vale. Para ver lo que quedara igual. La C es la C, ¿no? Sí, la C, pero es una C con… Ah, bueno, esto ya se puede closear. Con claramente dos bloques extras. Ya, yo voy a decir, imagino que están cosas de personas que tienen obligaciones. ¿El qué? Dojo. Dojo Scropp. ¿Pero qué le pasa a eso? ¿A esto? No, no, ese punto estaba bien, que era C punto. Ah, yo no. Ah, es verdad. No creo, vamos. Es Inder. Porque no trabaja los fines de semana, ¿no? En teoría. Pero… Vale, o sea, y el punto está separado de la letra. Pero, claro, porque hace punto. No entraba… Vale, y aquí hay dos bloques. Y los dos estereosios hay que quitarlos. Tremendo. Tremens. Tremendo, man in. Lo logró. La ISO. Tremendo. Fue, espera, hay que quitar esos bloques de mierda que están volando. Ya, da como asco ahora. Sí. Basta, ¿qué haces paurendas? Si no, ya busqué… ¿Qué pasa? Volar con lag está guapo. Ya, ya, ya. Es una cosa que recomiendo mucho a todo el mundo en general. Toma. Pues lo tiro. A base de fuerza bruta. Toma. ¿Hola? Vale. No, claro, ahora se queda el otro. Man in. Voy, ¿eh? ¿Felipe? Mírame. Sí, no, te estoy mirando. Es imposible. Pero vuela. No vuela. Esto es una mierda, tío. Con el lag, no vas a poder entrar ahí. ¿Lo he pillado? Lo he pillado, creo. ¿Qué dices? Lo he pillado. Impresionante. Tremendo. Ahora sí. Ya ves. Espero que me dé suerte este bloque de lana, la verdad. Te va pa' mucha. No la necesitas igualmente. La de guardianes, el portal al end y poco más hay que ver, ¿no? Mmm. Vale. Eh… Podemos volver a esta base o ir por el portal que hay por aquí. En algún sitio. Pero tengamos la pictura. Todo recto hacia el sur debería haber portal. O sea, hacia 00. ¿De qué cojones? Una mesa de crafteo. ¿Queréis craftear algo rápido? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Entiendo que es un evento de alguien. Vaya, aguanta. Cómo me voy a pegar. ¿What? Porque hay un wandering trader aquí, pero ¿qué está pasando? Puntos por palabra. ¡Enjuaga al Scrabble! O escribelo, o como se llama. Tremendo. Es verdad. Le he cogido un pez que daba todo el asco. Lo voy a liberar aquí. Ah. Tienes mierda, verde. Miao. Me encontré este pez que me dio mucho asco. No había jugado todavía yo al 1-17, tío. O sea, al 1-17 con... Ah, los cambios pequeños. ... las estractitas y todo eso. Ni había jugado. Bueno. No tengo el monóculo. ¿Estás tú? ¿Vale? A Glowberries. Yo prefería esperar porque tengo muchas ganas de la 1-18. También. El cambio este es que tampoco se me fue en nada lo que apareció nuevo y es como... Pues para esto. Sí, fue un parche normalito, no fue ni un de acuerdo. Hostia, ese es uno de los primeros portales. Es uno de los bloques nuevos, pero hay que irse... Estando ya en un mundo previo hay que irse a tomar por culo a por ellos. Es un cristo. Este es uno de los primeros portales que hicimos, ¿no? Sí, este es el de... Está aquí lo de la granja de hilo de chincheto y esto. Cargao, suavísimo, ¿eh? Yo estoy a punto de entrar al Nether un día de estos. Date. Me he caído. Me he caído al vacío, ¿eh? Bueno, yo estaba caído también, pero no. Yo aún no he entrado. Ey, buenas tardes. Ey, ¿no te has caído? No, porque ya estará la zona cargada por vosotros. Vale, aquí está el hielo. Y ahora, ¿para dónde es? Madre mía. Bioma de terracota, para allá. Aquí, aquí. Aquí hay algo, ¿no? Sí, no estaba así. Debería. No. A ver, si hay botones, debería ser buena serie. Esto es el evento de Brean. Estamos al lado, sí. Por aquí arriba. Coño, es verdad. Aquí. Vean los usuarios nuevos, ¿sabes? Ay, coño. Sí, es verdad. Verdad, eh. El portátum no lo has visto cambiar, entonces. Con lo nuevo, ¿verdad? Bueno, vi tu foto. Está guapo, pero vamos. Está muy bien. Sí, bastante mejor, la verdad. Queda muy bien la transición de la Vertroga al este. Al movida este. ¿Hay un logro por pillar cobre? Espérate. No lo sé. Sí. Bueno, logro no, pero me han salido arriba recipes nuevas. Debloqueado. Me ha costado comer esa puta zanahoria. Gracias por las felicitas a os. Al, espérate. Para la de Guardianes pa' ya. Eh, sí, es verdad. Yo ni me acuerdo ya. Por aquí. Póngale playas. Se casan de puta madre, socios. Qué ganas tengo de apuntarme a la boda. No sé cuándo es. No sé cuándo me voy a pegar, la hostia. ¿Pero qué está pasando? Perfecto, y se va así. Nunca acabamos este camino de hielo, tío. Es verdad. Ya, si es que todo es una mierda. Está toda vez. Y aquí están todos los cofres llenos de puta escoria y demás. Es que o te pones un proyecto y lo empiezas y lo terminas, o como empiezas a hacer varias cosas a la vez, al final pasa esto siempre. Ya. Uy. Los cofres aquí todavía, tío. Hice yo la granja que es funcional, pero que tampoco es, o sea, no es ni el mejor modelo ni hostias. Bueno, funciona de puta madre, qué cojonas. No, sí, funciona bien. Pero nos quedamos sin llegar a terminarlo bien. En plan... Hicimos un buen agujero, eso sí. Sí, el boquete es gigantesco. Perfectamente bien contado desde el principio. No hubo ninguna error de cálculo en ningún momento. No lo pasé yo mal. Además, le me quedaba poco toque estas cosas. Lo tuve que arreglar. O sea, creo que lo dejé simétrico del todo. Al final. ¿Puedo dejar de esprintar? Bueno, joder, gracias. Está muy bien. Es que te dejó de ser increíble, tío. Tienes que sacar fotos de esto, Ricardo. Pero habría que quitar el beacon, por ejemplo. Ah, es verdad. Para que no se quede un rayo por ahí, que de asco. Bueno, lo quitamos. Te puede quitar. Putar. Voy a quitar esto. A ver si me puedo mover. Los cofes de ahí dan un poco igual. Si se ven desde ese ángulo de los cofes, sí que son parte del sitio. Sí, de la grunge. Recuerdo hacer, no sé cuánto. Ahora lo pienso. Claro, el cristal este era gris, no negro. Y hice como tres stacks de negro y empecé a ponerlo. Y me quedaba con los cofes de abajo también, como que cambiarnos luego. Sí, porque al principio la idea era como, creo que, era bloque, espacio de aire, bloque, espacio de aire o algo así. Y alternando de gris y negro. Pero quedaba mejor. Al final solamente la de uno, ¿no? Eran todos grises y hasta acá. Y quedaba de punto de radio y no hace falta. Lo que pasa es que con colores sí que queda guapo el efecto, pero con grises no se nota el efecto ese. Hola, J de nieve. Vaya. Ah, están los bloques de obsidiana para calcular, es verdad. Sí, veces también. Sí. Como de posición. Pero también esta granja, tremendo testamiento de nosotros. Empezamos, nada más a empezar nos metemos este putísimo proyecto gigantesco, lo dejamos hecho con un parche al final. No, pero a ver. Unfinished, pero oye. Es literalmente nosotros, tío. Todo a media, Suricirio hueco, con granja random por ahí, sin tener en cuenta nada. A ver, también. Hemos sido un equipo complicado. Joder, pero bastante, es que ha sido un año entero, tío. Bastante hemos hecho. ¿Cuándo empezó? Sí. Un año. Más de un año, creo que ha sido. Ha sido más de un año. Yo ya, a ver, yo ya sabía que no iba a jugar un año. No he jugado un año a ningún mapa mío, ni siquiera, ¿sabes? Un año seguido, porque es que me aburro, la verdad, ¿no? Además con Minecraft, que la tengo muy quemada y me apetece pasar a disparar. Coño, de hecho, antes de la actualización acuática, que creo que fue la 1.13, creo, llevaba dos años sin jugar. O sea, la dejé dos años entero. ¿Hay blanco ahí? ¿Dónde? ¿Qué dices? No, y la 1.18... Bueno, es la 18.2, es que ya no sé cómo se llama. Esta es la 17.1 y la que va a salir es la 18, que es la de las montañas y eso. Y después de eso ya no sé qué más podrán hacer en el juego. Muchas cosas. Hay muchos biomas que están a medias y que dijeron que los cambiarían. Los desiertos, por ejemplo, son muy cutres. Es verdad eso. Los pantanos dijeron que los cambiarían también. Están confirmados que lo van a cambiar en algún momento. Lo que está ahora tienen que darle muchísimos putos viajes, porque es que es un cristo, es que es muy grande, no sé. Y en cada parche que van metiendo, cambia un buen trozo de cómo genera. Y hay un buen trozo... O sea, había de estos que he ido viendo que son mucho más entremezclados todos los biomas y era un desastre y cosas así. Sí, yo probé la última preview el otro día y aparte de que va como el putísimo culo. O sea, tiene problemas de exteneración del mundo, que flipas. Pero bueno, tiene el problema del LOL, que conforme sacan cosas, lo antiguo se nota súper antiguo. Cuando hay un bioma que no han tocado desde hace mucho, como los desiertos, por ejemplo, pues... Pues se nota mucho. Es verdad, habría agujero alrededor para que el cristal estuvieras puesto por todas partes. Estoy picando todo alrededor bajo el agua, tú. Y yo hice el mapa para allá. Para allá está el mapa gigante. No, 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 gracias. Para acá. Fuera con las señores y señoritas del chat. Eh, al que encuentre... Es que estoy intentando buscarlo, pero tengo que estar un rato. Hice un mapa y no hice ninguno más. Y bueno, tengo que estar un ratito. Voy a hacer uno por cada persona, tal, no sé qué. Uno... No me hice ni el mío, imagínate. ¿Está aquí? ¿Hice el logo de Twitch? Y tal, y dije... No, mentira, hice dos. Tengo que estar un rato y tal haciéndolo. Tonacho, Ri... Si alguien es capaz de encontrar el Twitch en el que puse lo de Felipe, lo del Secret Satan, que es la tabla con el PB1, ¿sabes? Pues esa tabla que me hizo Felipe, la que hoy hemos cambiado a verde, el que me pase el link del Twitch le regalo una sub. Me da igual. Es que voy a tardar mucho en encontrarlo y quiero hacerlo ya. Y no quiero ponerme ahora a buscarlo. Así que quien sea... Y si ya tiene sub, pues nada. No es una buena, pero que... Da igual lo que sea. Yo qué sé. Porque es que quiero buscarlo. Y si no, pues ya lo buscaré yo. Tampoco hago para ganar. ¿Y le he puesto lana o son bloques alteros? Le he puesto lana. Sí, puse lana porque era lo que teníamos. Y nieve porque lo hice con los muñecos de nieve. Sí, los llevaba estos atros. ¿Siguieran vivos? ¿Están los muñecos? No. No creo. Los maté, seguro. Igual dejé alguno aquí pegado. Aquí dejé cosas. Madre. Alex Twitch, gris. Map. 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 Ah, si me hice el mío ni me acordaba. De Tonacho. Ay, no, no, no. Está sin fijar. Se está deshaciendo Tonacho. Lo estamos perdiendo. No. Lo estamos perdiendo, no? Bueno. A ver. Han contado el tuit. ¿Qué? Esa pelo. Mira, 6 de junio. Buenas, Jordi. Buenas, Jordi. ¿Por qué no me deja regalar una sub? Un puto año de cosas aquí. ¿Por qué no me deja regalar una sub? La época esta de los multiservers va a acabar porque se están haciendo demasiados servers, ¿sabes? Por temas de Twitch y tal. No me deja regalar una sub? Todo tipo de juegos y al final... Regalar una suscripción. Pero a mí esto no sé. A ver. A un espectador específico. Al final es jugar a mi canal. Es que no me ha dejado glicando en su nombre. No, no. Este es otro rollo. Yo este rollo sí que lo quiero... Es que, o sea, no es jugar por hacer contenidos. Jugar por hacer contenido. Jugar por hacer contenido. Sí, pero eso. Lo de crear servidores por hacer contenido, que es una cosa totalmente loable. Creo que va a acabar por terminar. Esta no era. Así no es. A un espectador específico, cojones. Claro, es que está el checkbox al lado. Es que, joder, Twitch. Me ha puesto el checkbox al lado y pensaba que Jordi Aue, aquí está. Pero bueno, yo qué sé. Pues me he regalado una sub a mí mismo. ¡No me deja! No es posible regalar una suscripción de canal a este usuario. En serio, no me deja. What? Me da pal usar coentos. No, he regalado una sub a Jordi, que acaba de pasar el link del tuit. No sé por qué. No me deja. Pero son lo que son. Son claramente un... No me puto deja, tío. Pues eso, son un... No, no, igual, porque es mi canal, ¿no? O sea, me refiero... Acabo de regalar una sub de forma anónima sin querer. Voy a buscar otro link de sublet, por ejemplo. Es que es un rol de jugar minecraft, de verdad. Son cosas muy diferentes. Semi-pito, para los que no entiendan. No tiene nada de malo. Inglés. Yo no podría. Ah, sí que puedo. Ya sub, no me sale sub. Ya, Davey se te ha molado por eso, porque fue muy... Y le he clicado a él y tampoco me deja. Pero también lo dije. Es muy raro. Le clico a él y no me deja poner regalar sub. Porque ya está. Las dos semanas fue una buena duración. Duró demasiado. El último día no nos podíamos haber ahorrado. No es coña. Bueno, a ver, ya habéis visto que he regalado una. ¿Por qué joder? Rando porque no... Me dijeron, ya se ha ido el helicotre y nosotros ¿cómo? Estamos ahí metidos en él. No me pude ni morir al final del tono. No entiendo, tío, no entiendo. Me cago en Dios. Ni eso me permitieron, tú. Te lo juro, no me dejaba. Habían puesto modo Dios y me quedé muerto en el suelo, pero vivo. No podía moverme. Pues nada, tío. Bueno, ya está. Este sitio es lo mejor que... Son tres euríos de nada. He sido partícipe en toda mi vida. Y seré. Es que hay algo súper... Estético de hacer un agujero en el mar, tío. No sé. Sí, sí, sí. Es increíble. O sea, no sé, da una sensación de todo. Ah, y me metí otro día, ayer o antes de ayer. Y quité la isla que daba asco de atrás. Sí, pusiste... Ahora sí que está terminado del todo. También coordenadas, que me he perdido, por fin. Vete recto en el nether, hasta el portal de Lend que vaciamos. Ah, bueno, claro. Sí, es que el problema es que no sé dónde ir a la granja de guardianes. A ver. ¿Estás volando por el overwall o cómo? Overwall, overwall, sí. 1700, 4700. Decativo los dos. Queda súper bien, la verdad. Me flipa este puto lugar. Hay un montón de pavos de estos, tú, por aquí alrededor. A mí esta es la granja de guardianes. ¿De pavos de qué? Ah, de esqueletos, de estos de tormentas. Hay un huevo, porque muchas veces me ha pillado aquí haciendo cosas. Y saltaba tormentas, y entonces han spawneado un huevo por aquí alrededor. Vale, ya estoy en el nether mejor. Y como estos bichos no de spawnean... ¿Cómo se llegaba al portal del nether, tío? Desde el portal nuestro para atrás, por las luces y eso. Ah, claro, que hice la en City y yo, es verdad. Claro. Es verdad. Es que me flipa este puto lugar, tío. Y además tener el portal de lenta al descubierto mola un montón. Sí, sí, sí. Por eso, en cuanto lo vi, lo dije. Sí, lo guardaste ahí. Es que es la polla este sitio, me puto flipa. Tuvimos suerte de que estaba cerca de la superficie y no... No hubo que hacer demasiado de romper terreno. Y ha quedado una locura. Me encanta este lugar. Es que es... Tu barbaridad. Uy, qué hecho. Tremenda en City, la verdad. Opa, la puta ciudad del rol. ¿Eh? Hemos usado muchísimo, la verdad. Joder, puedo dejar de capturas. Es que mola un huevo este puto lugar. Y no hemos hecho mucho más. Porque también estuvimos mucho tiempo haciendo el agujero del Nether. La granja de oro. Sí, por eso hemos hecho poquitas cosas al final. Cada cosa ha sido un puto Cristo. De la vez que hemos empezado algo ha sido un proyecto faraónico, pero... Y vosotros lo habéis dado mucho más que yo, además. ¡Ouch! Verás tú para hacer agujeros ahora con el nuevo mundo. ¡Madre de Dios! Ya. También se puede hacer mucho más espectacular que esto, pero va a ser un putísimo Cristo. Bueno, tuiteado. ¿Se hará en lo del End? Qué bonito queda el tuit citado con la tabla nueva, tío. Todo en verde. Gracias por pasarla, chicos. ¿Vamos al End? En el End. A ver, si solo hay que ir por aquí. Vamos en la entrada. Claro, o sea. Son i10. Pues en 5.000 se empieza esto. Estamos aquí por atrás. Eh, Semen. ¿Semen? Ay, no, míralo. Es un squid. A ver, va con el culo por delante. Como eran los squids, tú. Luminosos. ¿Cuáles eran los mobs que iban a añadir? En plan, ¿un villager de hielo? ¿El glow squid? ¿Y cuál más era el que estaba en...? Eh, las... ¿Los acholotes? ¿Las cabras? Las cabras. No, pero no veo como una votación. La votación fue el glowing squid, que ya está. Y ahora en la Minecon del mes que viene... Había cabras raras. O sea, cabras, vacas raras. En la votación, creo. Sí, pero que esa votación ganó el glowing squid. Y ahora en octubre con la Minecon habrá una nueva votación. De otros tres. Y anunciarán el bioma siguiente que van a cambiar también. Ya ves. Las vacaflores eran. Y tienen que poner la arqueología, en teoría, en 2022. Ah, ¿eso no está con la de Caves and Cliffs? No, dijeron que eso lo retrasaban más todavía. ¡Ostras! Con la de... Con la 1.18 va a ser las montañas, las cuevas, el cambio de la altura del mundo, el Warden, todo eso. Bueno, iban bastante. Es verdad que no está el Warden todavía. Y los Shulkers, eso. Hostia, ha faltado un caballero, tío, en la otra... ¿Es verdad que se puedan clonar los Shulkers ahora? Hostia, te puedes hacer una granja, tío, de gratis. Eso sí que está bien. La mecánica era que si les pegan... Hostias. No, si se pegan a sí mismos con... Si se pegan por una bola, hay una posibilidad. Felipe, ven aquí. Entonces, la granja era poner un golem de nieve en una posición concreta delante de un bicho y entonces lo haces que se pegue a sí mismo y spawnea. Tiene que ser a X distancia la zona de spawnear y cosas así, pero se podía hacer. ¿Qué pasa? Ya ves. Mira, ah, vale, a ver, agáchate. Vale, ponte aquí donde estoy yo. Y mírame. ¿Ves mi nombre en el portal, no? Y ahora cuando hago el shift... ¡Ay, va Dios! ¡Qué guapo! Sí, porque eso es para que no te vean cuando estás agarçado. Sí, lo he visto justo y digo, joder, con el portal hace un efecto raro. Un efecto raro. Bueno, en el agua también hace raro. Sí. Ya ves. Me puto flipa este lugar. ¿Cómo va a costar, tío? Falta que actualiza en el... Sí. Yo me arrepiento de haber perdido los mapas que tenía, tío. ¿Y a mí me sale mal? ¿Tus partidas? Sí, de mi single player. Porque cada año los tiraba y empezaba de cero. Pero me gustaría tenerlos para poder entrar y dar una vuelta porque, joder. Ver las granjas antiguas, como se hacían antes y todo eso. Pero si estás las granjas de hierro. ¡Tanto! Madre mía. Con sus puertas y sus mierdas. ¡Qué suerte no ver jugar esa puta basura! Hice la de 64 aldeas y casi me pegó un derrame. La tenías que encender y para empezar a funcionar tardaba una hora y diez minutos. Tardaba. ¡Joder! Pues tenía que cerrar y abrir cada puerta en una secuencia específica para que le diera el sol y no le diera y no sé qué. Y levantaba a los aldeanos y los bajaba y no sé qué. Una hora. Para empezar a producir. Y esa era de las rápidas. Había granjas que tardaban un día entero, 24 horas en el calentar. Vaya Cristo. Ya no hay nada en este juego que funciona así, creo. No, porque eso era todo con el tema de las aldeas y como las cambiaron. Le han metido ya tantas vueltas al juego que no se les resiste nada, tío. Bueno, habrá que ver con la siguiente, como queda con los cambios de spawns. Las granjas de Mousetal, a ver qué pasa. ¡Buah, qué ganas tengo del cristal ese que no deja pasar la luz, Dios! Ya, tío. También hay granjas transparentes. ¡Buah! Tengo unas ganas de eso. Ya están todos en el de, no llegas a ver la granja de Drawned's con… Uy. Con… Con la movida del Reinformer en este de los zombies, mola un puñado. Eh, hay un tío con invisibilidad aquí, está un pico flotando y… ¿Se ven? Joder, sí que ha cambiado esto desde la última vez que entré, la Virgen. ¡Ay! Hay que se proceda al Replay. Le hice el combate, eh. Le hice, le hice. Primeros auxilios. Sulker, metalúrgico. ¿Quién es esta persona? Va a ser a sus Sulkers. ¿Botel of Enchantment? Con lo de metalúrgico puede ser Fola, pero… ¿Botel of Enchantment huele a… Nederithium. Huele a Gamer, pero no sé. Estética, sí. Nederithium. Nada, Ricardo no tiene estos nombres, no, no, no es Rage. Bueno, voy a meter aquí un par de manzanas dólaras de estas de puta, bueno. Hola. ¿Quién eres? Hasta luego. Ah, es… ¿Cómo? ¿Qué has puesto? ¿Qué ha sido? ¿Un TNT? Han hecho un Ender Crystal. ¿Es farfa? Pues me ha quitado media vida, eh. Los Ender Crystal petan un huevo. Joder. La iglesia. Ah, permítame, tal lógico. Esto de aquí al final, ¿no? ¿El qué? La gente va bien vestida y hemos venido nosotros con… Bueno, tío, ya somos los típicos que llegan a la última hora con… A la guerra. En plan, nos hemos entrado que hay una boda y que hay barra libre, ¿sabes? Todo el mundo con su skin. Bueno, quiero decir, hemos venido, ¿no? He venido con mi ojo pipa de la skin, que aún no la he cambiado. De hecho, yo voy en traje. ¿Qué cojones? ¿Por qué no lo hago mal? Porque es una skin de las versiones antiguas. ¿No tiene desde siempre esto? Sí, porque en su momento estaba bien, pero hace años. Igual hace siete o ocho años cambiaron una cosa de los modelados y yo nunca cambié mi skin. Y tengo un ojo que se me sale del cráneo, tío. Igual deberíamos irnos a bot para entendernos de qué cojones está pasando. Porque debemos parecer subnormales aquí. Ha llegado el admin, chicos. ¡Mírale! Él tiene traje. Bueno, yo voy bastante para... Yo es que siempre voy a esta skin de casualidad. Yo voy bastante a eclesiástico, punto, aquí. Es verdad. Tienes que ser el cura, tú, es verdad. No sé si ir a voz, ¿eh? Pero es que me da miedo porque hay muchas voces todo el rato. Es que es una cacofonía de sonidos, tío. Ya. Ahí. Buf. A ver. Grupo A. Pasa, porque se queda tan lindo. Silencio, por favor. Vamos, hijo de perra. ¿Cómo? Ahí va. Ahora sí. Faltan los invitados. Se nos casan. Se nos casan los chicos. Oh. No. Se me mutea el Discord para... Se nos casan los chicos. Amigos, va entrando la novia a la iglesia. ¿Puedo sacar la música, por favor? ¿Mire ya? ¿Soy yo? Ah, no, vale. Ah, joder, quita, caño. Y Alex mirando a Conte. Se fue. Ah, no está ahí. Oye, yo me quedaría así, ¿eh? Ya, Conte. Sí, mejor. ¿Quién se casaba? No me acuerdo. Fuera y... Ahí en chila. Creo que tengo otra mejor. Igual por fuera. Che, pero no hay cura. ¿Cómo es esto? O sea... Pero sí, sí hay cura. Sí, sí hay cura. Sí, sí hay cura. Sí, sí hay cura. Pero ¿cuándo empieza esto? Fola, fola, fola. Para ti, mira. A ver. Dos minutos tarde. Eh... No, 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 por favor. La barra libre de luego. ¿Alguien sabe dónde va a ser? La barra libre de luego hay... Esa es. Se quiere chupar. Se quiere chupar. Mentira, completamente. ¿Cómo? Raquel y yo a juego, ¿eh? Hablando. Deme a cómo hacer. Ojo, la más guapa es, ¿eh? Madre mía, qué guapa estás. Con ese pelito hechas flores. Ay, que ni mucho de la moda. ¿Qué le pasa? Gracias, gracias. Pero ¿dónde está la novia? La novia acompañada del padrino. La novia llega tarde. Llegó tarde a la boda. ¿Dónde está Lent? Pasillo azul. Venga, coño. Sí, pasando el imperio. Hola, Ceci. ¿Mishi, estás ahí? Guapa y moja. Espera, las damas de honor. Las damas de honor. Bravo. ¿Esto es Lent? Bien. Hola, Gorr. Enhorabuena, Fola. ¿Qué te vas a cocinar? Chicas, suban. En las películas americanas siempre están al fondo ahí. Amigos, la novia se desmayó. Está muerta, no sé. Joder, no parece. No, 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 no. Sigue hablando el hijo de puta, sigue hablando incondicionales. Fola, me cago en la... Te voy a pillar un día y te voy a hacer parapuitazos. ¿Qué pasa? Es que de verdad. Es un rolfobit. Estaba nervioso, pero ¿qué pasa? Ay, Dios. Bueno, chaval, llego tarde. A ver si tienes una bandera de España en la espalda. Oh, Dios. Me habían fijado también. Ah, sí, es del Twitch Rival, que no me lo cambié nunca. A ver. Al menos se está en el ojo, Alex. ¿Qué? Al fin. ¿Te puedo quitar los zapatos? No. Espero que no. ¿Cómo? ¿Te puedo quitar los zapatos de novia? Sí. Oh, la música del show. Música de boda, música de boda. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. ¿Ya está? Agotito, vamos, vamos. ¿Quién va a casarnos? ¿Y quién va a dar mi discurso? ¿Pero cuánto tiempo te he cansado hoy? Lo das a Dawn, eh. Sí, sí, lo doy yo, lo doy yo, Mike. Bien. ¿Me quito la capa o la dejo? No, quítate esta cosa. Ahora, ahora, ahora. Porque estamos en una serie de los 80 ahora. ¿Por qué no tiene techo la iglesia? ¿Quieres estar en una sitcom? No, mire si es arriba. No, 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 por favor. ¿Alguien quiere estar en una sitcom? No. No, 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 no. No, gracias, eh. Me gustan las cosas ahí, por si acaso nos tiran una TNT. Ah. Me da igual, porque se peta en media hora. Baja momento, por favor. Por fin, ya viene. Ah, what the fuck. ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, no, que se han ido, justo. ¿Qué está pasando? Fola, te están dejando plantado, eh. Estoy muy nervioso, eh. Hay un señor muy alto, con unos ojos morados. Mira la ganancia. Está con humena y verde, detrás de la esquina, que están haciendo cosas. Sí, 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 eh. Por favor, fuera de ahí, eh. ¿El arroz se tira ahora o después? Después. Después. Fola, mírame a ver cómo tienes el pelo. Oye, el de la sitcom, ya. ¿Qué? Ay, Dios mío. Es que vienen, que vienen. Brilla al mínimo. No lo sabes, la música. Música de boda. Música de boda. La marcha, la marcha. Voco, pongo música de boda. Pero por favor, que nos trae una boda. Pero es horrible. Sin copyright, eh. Sin copyright. Sí, sí, sin copyright es esto. Los que nos tumban aquí a todos. Esto es sin copyright, es horrible, pero bueno. Da igual, da igual. Me sirve. ¿Cuánta música has pensado ya? Estábamos tirando. ¡Vamoo, la novia! ¿Qué ocurre, tío? No nos escuchan, que se han ido. La novia no se ha pasado. No se ha pasado nada, que no se ha pasado nada, que no se ha pasado nada. Joder. Se lo está pensando, tío. Se lo está pensando, no se ha pasado nada. ¡Que se va corriendo por el ponte! Si no llega la novia, me caso con Felipe, eh. Madre mía. Está guapísimo. La despierte por la noche y grita por la noche. Quiero una boda ahí. Frigo, estoy guapísimo. Estás guapísimo, mírame. Lo imaginas. Perfecto. Vale, gracias. Está pesando mucho esta gente si venía o no, eh. Felipe, ven, vamos, anda. No es. No, no es. Buenas tardes. Ahí está, más rápido. Bueno, con Tercito, ¿estás preparado? Sí, sí. Agarra la mano. Me he quitado la antorcha. Estás con el menos relador posible, eh. Yo no sé reducir. Ya este ven ahora, pero bueno, yo venía aquí todo decidido. Dale, cheques así a reservar. ¡Ay! Me hace mucho daño en el corazón. Es que vienen. ¡Que vienen! Aproxima… Llegarán aquí aproximadamente para Elite 4. ¡Qué fama que espera de Cristinini, ¿no? Ni de broma, no, por favor. Hostia. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Entramos o qué? ¿Qué hay que hacer, Chris? Es la sorpresa de última hora. Pero ¿por qué caminan como discos? Aquí está, tómala. Ya está. Yo voy a estar aquí atrás porque soy el padrino. ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien caminado! Queridos amigos aquí presentes… Queridos amigos aquí presentes… … para unir a este hombre, Folagor, y a esta mujer, Mayichi, en sagrado matrimonio. Empezaremos con un discurso… … por parte de un familiar del novio. … por parte de unir a este hombre. … por parte de unir a este hombre. Frigo. ¡Esta palanca, tío! ¡Esta palanca, tío! Esta palanca. ¿Todos conocéis a… … a Folagor? Grita mucho. Grita mucho, eso lo sabemos todos. Pero le quiero… Como… Persona… Como humano. Me emociono, me emociono. Como persona que le conoce desde hace tantos años. Quiero Mayichi. Que le cuides bien, porque se lo merece. Es para Ramé, ¿no? Y es lo mejor que vas a encontrar. Joder. Oye, que me voy a cierro. Awww. Te quiero, Frigo, te quiero. Yo te quiero más a ti, yo te quiero más. Joder. What the fuck. Ramé. Ramé. Que subo ahora… … familiar de la novia para hacer un discurso. Awww. Bueno, me recuerdo de los primeros días en Minecraft. Mayichi era mi confinante y me ayudó mucho. Es una persona genial. Hermosa, amable, dulce, dedicada. Awww. Me alegro que hoy otra persona tan hermosa como Foragor y se ha asurado. Awww. Mucho éxito a los dos. Awww. Gracias, Shadune, te quiero. Awww. Muy bien. Buah, qué emoción. No puedo contener las lágrimas. No funciona esto. No, no. Los Wither Bosses se han atascado. Vale, ahora hay que entregar las arras. Por favor… Falta un discurso. ¿La qué? Ah, el discurso general. De Rich. De verdad. El admin. Aquí os puedo comentar que estoy súper agradecido porque Mayichi y Foragor por fin estén juntos. Y es un momento muy especial para todos los miembros del servidor. Y en este momento pues me río de que… ¡Eh! ¡Ayudan! … por Enderman. Ja, ja. Bueno, ¿no? ¿Lo tenéis? Y pues nada, para aquellos que estamos aquí y no nos gusta tanto el rol, pues hago esto breve para que sea fácil y nada, enhorabuena, chicos. Ánimo. ¿A nosotros o a los novios? Adiós. 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 Uh, yeah. Hostia, se han empezado aquí. ¿Qué pasa? Adiós, dirías. Pero si todavía no se casan. De verdad, todavía no nos hemos casado, ¿eh? Todavía no. No, no, no. Yo estaba celebrando por Rich, no por nada. Hay que tenerlos cuentes. Mientras traen los anillos, vamos a celebrar con una tradición… ¿Pero cómo que traen los anillos? Pero luego… Por favor. ¿Qué fue hebrea? Se suele hacer siempre en… Ay, Dios. Es una costumbre muy bonita. Sí, sí, sí. ¡No! ¿Los anillos? Vale. Los tenemos ya. Yo tengo en bien y yo ya. Folagor, ¿recibe usted a esta mujer para ser su esposa, para vivir juntos en sagrado matrimonio, para amarla, honrarla, consolarla y cuidarla en salud y en enfermedad, guardándole fidelidad durante el tiempo que duren sus vidas? ¿Por qué la gente se está poniendo armaduras? Por favor, por favor. ¡Uy! ¡Hostia! No, 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 no! ¡Por favor! ¡No! Es de corazón, es de corazón, chicos. Es de corazón, es de corazón. No, 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 no. Es de corazón. Otra vez, no saben, no saben. Es ritual de casamiento. Es algo bonito, ¿no? Es para… Es bonito. Chicos, deslánse y vayan ahí… A ver, alguien puede que le hincha a la por la ventana, pero bueno… Bueno, Ichi se ha caído. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Han matado a la novia! ¡No, Ichi no! ¡No, Ichi no! ¡No, Ichi no! ¡Ay, Ichi no te maldigo! No, pero ¿por qué? ¿Por qué me está atacando? Pero… Para, para, para. ¡Que me muero, que me muero! ¡Que me muero! ¡Ay, Dios! Por ahora, no te merecías. No vas a… No vas a poder. No me has matado. No me has matado. ¿De quién le mataba a la novia? Pues nada, pues nada. Me acaba de reventar. ¡Aaah! 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 Estaba a huevo, tío. No me lo puedo creer. ¿Dónde voy? Estaba… Estaba a huevísimo, tío. ¡Viva los novios! ¡Aaah! Había dado un tote. No me lo puedo creer, cabrón. ¿Y eso que le había dado a Rotu? No puede ser. Lo he visto y digo, ya está, tío. ¡Viva los novios! Estaba a huevo, lo siento. ¿Quién es este? ¡No nos hemos casado! ¡No nos hemos casado! ¿Nos hemos matao? No quiero casar a alguien. Venga, rápido. Cuidado con Perma, eh. Cuidado. Cuidado con Perma. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Alguien se casa conmigo! Pero se lo ha muerto Fola. Fola, decílame. ¡Mítate! ¡No! ¡Qué duro! Se ha suicidado la posta. ¡Pero ¿por qué? ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! Ah, pero los en-crystals no rompen estructura. No rompen bloques. ¡Hazbal! ¡Hazbal! No rompen bloques los en-crystals estos, tío. ¿Qué está pasando? ¡Hazbal! 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 Sí, esto está roto, ¿no? Ya. ¡No! Menos que tú. ¡Hazbal! Pero… Es verdad. No tiene cráneo, ¿qué pasa? No entiendo, pero si esto no está roto, ¿sabes? ¡Hazbal! Eh, Felipe. Felipe, tío, ¿qué soy yo? ¿Otro, otro? ¿Qué soy yo, tío? Me está haciendo cosas de miedo con esto. ¿Qué pasa, qué pasa? Tiene cráneo este hombre. ¿Cuántos en-crystals hay? Que yo… ¡Hazbal mi cosa, porfa! Aquí dentro hay cosas que no se deciden. Tiene que ser mía, si crees. ¡No! ¿Quién ha sido? ¡Para! ¡Para! Me ibas a saltar dos veces. Me mataste un tótem. ¿Dos o no? No, manda permiso para matarte doble. ¿Doble? ¿Y quién? Oye, ¿quién está ahí invisible? Espero que os haya gustado mi evento. ¡Se lo han devuelto! ¡Gracias, Fora, por tu evento de JT! ¡No! ¡Buen evento, Folagor! Me lo he pasado muy bien, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Meses de trabajo han dado su fruto. Mejor evento. Sí, sí, sí. Madre mía, hay un creeper justamente en el portal. Me han puesto diez minutos de invisibilidad. Bueno, pues… Miembro Plus, Folagor. Ojo, ¿y esto qué es? ¿Esto de quién es? Ah, sí. ¿Esto es mío? Es Ricardo con escudo, eh. No, no, esas cosas son de para. No, esas cosas son de para. No, esas cosas son de para. Que están durmas. Las cosas. Las cosas de para. Mis cosas… Mis cosas… Yo te hacía las mías. Me pillé uno el otro día de tu isla de Bicons. ¡No, no, no! Aprovecho para recordaros que crafteéis fireworks de colores y os hagáis una ballesta de multishot para dentro de 30 minutos. Vale, vale, pues voy a ello. Quedamos en el monumento del spawn. Tiene que ser multishot sí o sí. Yo tengo ballestas multishot donde el evento, eh. Oye, mis cosas. Fíjate unas cuantas, Bri. Sí, me pide unas cuantas. ¿Alguien me puede sacar multishot? Sí. Si alguien lo tiene, yo puedo hacer firework. En mi tienda está… Mira, y… Y quiere… ¡Oh! Se ha spawneado aquí increíble. Y quiere ponerse a vender, ¿sabes? El tío este, ahora. En el último… Ay, que era el azul. Ah, sí, sí. Shadow, neti. Ustras, chaval. ¿Qué cosillo? Era el azul. Azul, azul. Ah, vale. Jolín. ¡Uh! Shadow, neti… Tienes arco. ¿Tienes arco? Arco, tío. ¿Dónde es la boda? 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 ¿No me reconoces, Mery? ¿Qué dices? Vamos a hacer una competición. Vamos a hacer una competición. ¿Qué pasa, loco? Te noto un poco transparente. Es un garaputo. Tengo que juntar a los que tengan arco ahora mismo y quieran. Eh, chicos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Que se me colma de malas influencias. Yo no tengo la culpa de nada. Que iba a hacer una cosa antes que necesitaba no morir. Esto es lo que yo he recogido de ella, eh. Correte, para, correte, para, para, para… Hay un anillo ahí. Hasta se le anillo. Pero es que se me colma de malas influencias. Ah, es verdad. Felipe, ¿me han matado? ¿En serio? Yo tengo un caso, caray, que… Era la única cosa que tenía armadura. Pero que iba a hacer una cosa. Ya me han matado. Quería que alguien me matara especial, que tenía 350 niveles. Me ha cargado una duda. 300 niveles. Voy a ver cómo puedo ayudar. No, 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 me has hecho daño, que lo sepas. Eso es… Me ha cargado una duda. Bueno, calmaos un poco, eh. No, 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 no. ¿Qué tienes otro? Es que madre mía. Tío, que iba a hacer una competición de matarme. Ibas y me matas justo cuando lo ibas. Ha ganado, claramente. No porque no has visto que me has matado tú. Me ha matado una explosión. Pero he ganado. Bueno, vale. Ay, gracias. La siguiente te mato de verdad. Pero que tenía 350 niveles. Se iba a matar… Era para algo especial. A ver… Ahora me siento culpable. No, no, normal. Lo eres, sabes, pero… Bien que lo haces. Vale, tengo como 20 ballestas de multishot. Esto le pega a los… Dame uno, gracias. Sí, sí. Ahora doy. Si tienes 20, da para todos los jugadores. Hice de sobras pa mi evento, o sea que… Vale. Pues nada, que se crafteen fireworks de colores y listo. Vale. Llevas tú ya las ballestas. Bueno, a ver. Tengo 20. Somos más, pero… Sí, pero yo por ejemplo tengo ya el mío. Por eso, por eso. Yo no tengo por eso. A ver. Esto es 8, 16… Sí, unas 20 más o menos. ¿Qué se está casando aquí? Jajaja. Fireworks no tengo yo. Buen casamiento, che. Sí. Habrá que pillar flechas, ¿no? También, ¿o no? Me iba deforme el Wither, ¿no? Un poco… Eh, flechas no. Eh, cohetes. Ah, bueno. De verdad, de verdad. Sí, hacer los cohetes de colores. Hacerlos con diamantes, hacerlos… ¡Ay, no hay un casamiento! Voy, voy. Sí. Espera. Los tengo aquí. Ok, ese está más interesante. ¿Este casamiento? Sí, ¿no? Sí. Aquí sí se quieren los novios. Creo que está pelado encima. ¿Qué dices? No. A ver. Buen, no tengo ni cohetes ni… Pero vamos a hacer cohetes ahora, Carlos. Ven, si quieres, que tengo un montón de cosas para hacer cohetes. O sea, tengo… Tengo, pero no sé si llegarán. Tengo como 20 y algo. Vamos, y las hacemos ahora. 20 y… Yo también tengo cohetes, pero bueno, no para mucha gente. Pero tengo cohetes. ¡No, no! ¡Otra vez, boludo! Yo no voy a hacer nada. Solo arreglo, solo arreglo. A mí se me ha dado un arma y yo no puedo tener un arma. Está bien, estoy lo que. Ahora ya me duele. Hola. Eh, venida… Compañero, con lo que tú y yo hemos sido, dime cómo… El bájense. Con todo lo que hemos sido… Aquí este es, sí. Venid a base, Felipe. Están desnuditos. Están pidiendo calor y pues no sé. Pero te he pedido calor de otra manera. Tú siempre me das calor. Uy, 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 qué caliente sois. Ten cuidado con lo que dices, eh, Friu. No, no, no. Me duele que alguien haya destrozado mi boda. Antes, justamente, de que diga que sí. Me duele. Pero es que sí, si tu novia estaba muerta. ¿Vas a llorar? En cuanto se ha abierto un agujero en la ventana, ha salido corriendo. No me entras bien de qué ha pasado. Puede haber sido una boda no hit y no. Intenta meter el chiste ahí. Cuidado, eh. O sea, muy hábil. Sí, muy… Metido con calzador un poco. Eh… ¿Cómo se mete eso? Lo del… ¿Cómo se hace eso? Se acaba de casar y está preguntando cómo meterla ya. La ballesta… No, no, coño. La ballesta, la ballesta. Qué guapo esto, ¿no? No lo voy a dar cuenta. Eh, yo tengo una ballesta. Yo te doy, yo te doy. Yo tengo ballesta, eso. Qué guapo eso. Eso lo has hecho tú. ¿Dónde tiene Sprint? Ah, voy al spawn y ahora os doy ballestas a todos. Tiene patas. Este tiene el 0-0. Bueno, es 0-0, ¿no? Entonces se va a quedar. Así que vamos para allá y ya está. Sí, sí, sí. Vale. Pero ¿en el 0-0 del Nether o del Overworld? Creo que es del Overworld. O sea, donde las tiendas. Vale, vale. Hay que hacer cosas ahora. Bueno, en 20 minutos, ¿no? Hay que hacer cosas así, no se hace cosas. Nada, en 20 minutos así… Ah, ballesta. Y si queréis hacer ballesta con multishot y cohetes… Se tira pirotecnic. Pues nice. Me estoy tampotando al Nether. El server se apagará a las 12, ¿no? A las 11. A la una. Y poco. A la una. Eso que lo diga Ricardo. Sí, lo deja una hora después, creo. Nice. WTF, ¿en serio? Sí, eso dijo, ¿no? Sí, para que podáis acabar vuestros proyectos inacabados. Claro. Tremendo. El evento, el evento. El evento. Hola, yo creo que aún te da el tiempo de hacerte también. No, yo ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Es verdad, sí. Hola, esto qué guapo. Esto es para el final, creo. Este sello guapo, ¿o no será? ¿Qué sello? ¿Qué sello? ¿Dónde estáis? El logo del E.T.K. todo eso. El monumento. ¿El de Nether? Sí. No, no, en el 0-0 hay una isla que está con un sello gigantesco. Ah, sí, no lo he visto, tío. Ahí es donde vamos a ir. Gona, entró Gona, ganó un premio. Ahí hemos ido antes para los premios. Muy guapo está esto, tú. Furegura, eh. El Discord bien lo ha dicho. Hostia, ha entrado Gona. Le van a dar el Gran Gona. El de arriba. El Gamperio ha desaparecido. Oh, qué guapo. Ya ves. Me mató para con él. Con el premio de Gona. Esto que es. Esto es la isla, ¿no? Lo acabé de modificar, eh. Mira la panadería, chaval. Pero no se ve el pan desde el cielo, eh. Ah, ¿por qué dan de lo de las flores? Buenas noches. Eh… Alex. Ya no quedan. ¿Qué pasa, Gona? ¿Qué pasa, tío? ¡Gona! ¡Ey, Gona! Y también es… ¡Ey! Pues… ¿Cómo estás, Gona? Muy bien. Es una isla de mentira. No. ¿Cómo? ¿O no es de mentira? Oye, ¿Cristina ha entrado a vos? Felipe. ¿Quién quiere ballestas? Vale, estaba hablando muy clara todo el rato. Yo quiero una. Zulker, Zulker Blanca. Pillaos una. Yo hablando aquí. Y qué regalo que Cris me ha entrado a vos, ¿sabes? Sí, está muteada. Coge dura, no seáis… No, son todas iguales, son todas iguales, realmente. No, estoy en el end y quiero una. ¿Pero por qué hay uno que pone prestil flecha? Porque ya está cargada. Ah, porque está cargada. Mira, yo pensé. Si está cargada, pues la gasta es… Ah, pues yo no tengo flechas. Toma. ¿Tienes alguno arco de sobra, por casualidad? Es que no sé nada de tiempo. Eh… Sí, Bri tiene. Sí, aquí. Si venís al spawn en la isla… Yo ya estoy haciendo cohetes. Rubik, toma. Pues te pillo… Cohetes no tengo. Cohetes le doy a Felipe Alex y pa mí y no tengo más. No tengo muchísimas. Bri, te pillo una ballesta. Sí, pilla, pilla. ¿Dónde estáis con las ballestas? En la isla del spawn. Ah, y si te doy cohetes. ¿Hay que hacer cohetes de iluminar o…? No, ya tengo, Felipe. Ven, que tengo unos cuantos pa ti pa mí. No, no, no. Hay que hacer los fireworks también. Felipe. Cohetes de iluminar. Charger multishot ahí de puta madre. Vale. Detrás tuyo. ¿Dónde estás? Hay que hacer los fireworks, tío. Jajaja. Fireworks. Au. Creo que tenéis un stack y poco cada uno. Ah, no. No tengo ninguno, pero no os voy a hacer. Que carga automáticamente. Tienes que poner en algún sitio lugar prioritario. Eh… En la otra mano. En la otra mano. Ah, vale. Que no van las flechas, tío. ¿Hay tanto lag en el server? Sí, vamos. Pero somos tantos que vamos. Como si habéis empezado, eh. ¿Cuántos somos el total? Oye, el gran del que ha traído a las ballestas, eh. El día uno del server. ¿Cuántos somos? Qué guapo, eh. Yo no estuve en ese día. ¿Por qué no sale…? Ah, vale. Ahora, coño. Treinta somos ahorita, ¿no? ¡Ay, míralo! Están yendo, más o menos. Quince por dos, treinta. Hostia, pues en ese momento con todos los cohetes va a petar el servidor, pero de… Bueno, hay que acabarlo de alguna manera, ¿sabes? Le ahorramos a Rich darle click a… Para parar, eh. ¿Te ha dado? ¡Ojo! Ahora no. WTF, tremendo logro. Recién ha disparado en la ballesta. ¿Es el logro de disparar? Sí. 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 You… Igual. WTF… Gracias, Beetle. ¿Se ha muerto el server? It's good, man. No, pero casi. Vamos a ver un poco… Hay algo en mi tienda especial. Una cosa, una cosa. Eh, ¿qué? No, no. Es un hace daño, el pobre hace daño. Que le está pasando las flechas, tío. No funcionan. Bienvenido al mundo con lag. ¿Por qué tengo tinta roja encima? Tengo. ¿Y por qué no? Es un huevo de punto lag, la virgen. Uf… Ay… A ver si alguien me ha comprado pan. Hombre, Sadone… Sadone me compraba siempre cada día una paja, eh. La paja diaria no fallaba nunca. Es verdad. Es verdad, eh. Qué rico. No tengo excesis hace mucho tiempo, así que no. Es que realmente me encantan. No puedo esperar a la próxima. Boom. Es que es loco. Ya sale. Ya no va… El pajero. Pero, tío… Silithur no lo he visto. Hostia, Silithur me ha comprado una buena paja también. Un bloque de raw gold. Ya ves. Toma, nuevas recipes. Eso es porque no habéis visitado la nueva tienda de Pizarra Profunda. ¿Qué tipo de droga es esa? Ojo… Drogas ahora no, eh. Será esta, ¿no? Pizarra Profunda, tío. O sea, eso… Te pone como un toro. Momento de hacer cohetes. El templo de la pizarra. ¿Y si ya soy un toro? Tienda en construcción, pero no se puede ni comprar si está esto a medias. ¿Cómo que…? No, si ya está. Tienes aquí un cartel que pone Tienda en construcción. Esto… Pues no se ha quitado el cartel. ¡L'Ojo! Qué chapuzos. ¿Cómo que…? Mira, te atiende el señor pollo. ¿Cómo? Un poquito corto de stack, pero bueno. Mira esto. Porque la gente compra un montón. El señor pollo. Materia caliente. Esto está ahora mismo bastante en boga. Eh, es verdad, es un pollo. Está superguay. Parece… Lo iluminar del Nether. Buenas, Alejandro. ¿Desea usted comprar pizarra? Me viene perfecto ahora mismo. ¿Ha empezado un proyecto ahora? Se ha empezado… A ver. Sí. He llegado por la barra, pero… He llegado tarde, pero… Me pillo un atajo y… Me ha negociado de rom. Vamos. Haces speedrun de construcción y llegas, eh, para las doce. Claro. Los timelapses esos de YouTube lo hacen muy rápido, o sea que… Seguro que se puede. Nadie ha comprado los seis cactus, pero loco, tío. ¿Nadie ha comprado los seis cactus? Los seis tintes de cactus, ¿cuánto costaba? Farsa, estamos… De cómo quedó la tienda. Mi tienda era muy cara, pero quedó muy buena. Es verdad. De hecho, ganaste un premio. La compré yo, vale. Claro, joder. Si es referencia… Además, 60.000 monedas costaba esto. Alguien está tiempo de comprar esto. Dejé tu nombre en honor. El nombre estaba muy bien, tío. ¿Esta tienda de quién es? Es tuya. Es tuya. La de colores mía. Ouch. Pues Farsa creo que era el único que podía comprar tus seis cactus. Que lo compre, tío. Que lo compre. A la mierda, sí, cabrón. Le doy el bico en ahora, te imaginad. Compraré Farsa. No, 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 no. ¿Pero que os habéis equipado el precio? No, lo que pasa es que abajo había… Bueno, en realidad he encontrado otro cactus más de seis de alto. ¿Cien? He encontrado dos. Hostia. Le compro la tienda a… Estos seis tintes verdes son de un cactus de seis de alto que me cargué y quemé para eso. Y todo lo que hay alrededor son las cosas que me encontré de camino hacia ese cactus. Buah, si podéis ir yendo. ¿Un cactus de seis de alto? Sí, he encontrado dos. Uno de ellos está aquí en este cofre y el otro está a 80.000 bloques. Entonces eso tendrá un precio de la hostia, ¿no? Sí, 360.000 monedas, que maratillo. Cuidado con volar ahora, eh. Sí, no, ahora no se puede. ¿Qué? ¿Va a dar preforma high place? Cuidado con volar. Es que justo me he reventado yo también. Me sorprende que la puerta va más o menos bien. Aun con el lag que hay. Bueno… Tarda un poco en salir y entrar, pero… Yo estoy tardando en entrar al nether. Los del hosting deben estar con el extintor en mano, eh. No me recuerdes eso, por favor. ¡No, hostia! ¡No, hostia! ¡No, hostia! ¡No, hostia! ¡No, hostia! ¡No, hostia! Classic, broma de los incendios. Ha sido hacer daño muy fuerte. No me he enterado de la broma. Te lo juro que no estaba pensando en ello, tío. Hola, buenas noches. ¿Qué broma han hecho? No me he enterado. Me estoy motivado. ¿Qué han dicho del tema? No te has pasado eso literalmente, bro. Te lo juro que ni me acordaba, tío. Lo siento. Literalmente se prendieron fuego los servidores. Que… Mundo Pixelmon 2 se quemaron los servidores, el edificio. ¡Ah, coño! Vale, vale. Es verdad. ¡Ah, es verdad! Ya ves. El OVH entero. Es que me ha pasado como vosotros, que ni me acordaba de que se habían quemado los servidores. A mí tampoco. Yo me acuerdo, tú tranquilo. No sé si se acuerda. No sé si se acuerda. Joder, tío. Uno no puede… La vida. Hay cosas que no se pueden hacer. Es que lo tenían todo en el mismo sitio físico, ¿no? Qué mal ciber, eh. Qué mal. No se recuperó. No se recuperó. Venga. Vamos a testear uno. Training topic. Funen a ciber. Ojo, Sorma. No lo había visto. Amigo, está llenísimo el server. ¿Estaba por aquí en la ballesta? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Claro. Anda súper mal los fuegos artificiales. Tengo que tardar en ir el cohete. Sí, sí, sí. Puedo ir más rápido yo que el cohete. No, no sé si me acordaba. O sea, pero ahora que me lo han dicho me acordaba de lo de los servidores. Pero vamos, sí, ¿no? O sea, tenían todo el data center en el mismo lugar físico. Que eso es, obviamente… No lo vio. No lo vio a Rich. Pierde el sentido de tener un data center en parte. Vamos a sacarnos un reto de estos super básicos. Ese tipo de cosas es para que la información no se pierda, ¿sabes? No sé. La única manera de que no se pierda es tenerlo en diferentes sitios y ya sería muy mala suerte. Pero… Joder. No puedo ni disparar con la ballesta. Es muy… No puedo ni ir al Nether. O sea, me he quedado… No estoy contento con tu trabajo. Uh… Uh… Ahí fue perma 2. Muy poco, pero… Perma 2. Uy. Uh… Se comió el Rickroll igual. Je. ¿Qué es eso, no? Lo tenía bien preparado. Nooo… El premio del peor timbre. Farfadox. Yo quiero escuchar ese timbre. Está en la base de Rich. Yo creo que lo va a dejar. No creo que lo saque. ¿Lo sacó? Hay clip. Clipearon, gente. Clipearon. Clipearon. Clipe, clip, clip. Gente, ¿quién lo vio? Hay clip. Clipea esto. Pasa en clip. Si no lo tenéis. Pasa en contexto. Listo. A ver, loco. Le echaré dos bloques de… ¿Qué pasó, Farfa? ¿Por qué solo estoy nominado yo en mi categoría? Sí. Obvio. ¿Cómo que obvio? Hostia puta. El único bueno del lag es poder flotar así con la litra. Perdón, Gona, pero… ¿A quién querés que nomine? Es que quedaba perfecto pa' la broma. Eh, también te nominamos el que iba participante en Tugo. Qué cabrón, eh. Esto ya es de mala. Iba a hacer daño, eh. Me han tirado, me han agredido, pero bueno. No pasa nada. Qué mala gente, eh. Las amistades que se forjan en élite. Estoy en modo creativo. What the fuck. Miauuu. Estoy en modo creativo. Toma. Es que… What the fuck. Hay tanto lag que rompes las cosas a veces de un toque. Espera, ¿no sabías que podías volar con los cohetes de…? Sí, luego te comes la explosión. Luego te hacen de abajo eso. Oh. Te agreden. Sí, sí, te hace daño, pero huele. A ver. Gracias por las felicitaciones. Estoy aquí muy ocupado haciendo una cosa muy importante. No es que lo descubrí equivocándome de cohetes, eh. No. ¿Por qué tira? Cuando Shen tenía que descubrir qué pasaba si dormías en el nether, no te tenía que haberle dicho nada. Tenía que explotar la cama y no más. ¿Cuándo cargan los chunks? No sé. Capaz mañana cuando se cierran los chunks. Sí, señor. Para los que lleguéis un poco ahora ya. Cierra mañana. ¿Cómo se adelanta la carga de chunks? No, cierra hoy, boludo. Pero es el chiste, o sea… Acá pregunta de chat. ¿Cuándo cargan los chunks? Che, ¿cuándo… Para contesto… Bueno, un momento. Lo bueno es que tenés un firework infinito cada vez que tira con el nether. ¿Cuántas hay escuchando aquí? Para el contexto, esto es lo que me puso Felipe del golpe en el Minecraft. Y hoy lo hemos cambiado a… ¿Quién se canse? Que se canse. Espérate, va a estar a mí. A ver, si no somos… Pero tenemos que hacer todos a la vez, eh. Vale, pero contemos aún y solo, eh. Felipe, la primera prank que me hizo Felipe fue hacerme la tabla de Dark Souls con el hit al final, aquí. ¿Cuántas son? Un minuto en el Minecraft. Dale, dale. Vale. Y esto lleva así desde junio. ¿Dos? Desde el 6 de junio de 2021. ¿Uno? Y hoy, que es el último día del servidor y la última oportunidad de cambiarlo… ¿Qué habrá pasado? Cambiarlo a verde. ¡Liado! Y ponle… Se salió tres, creo que no salió nadie, ¿no? Se salió como todos, eh. ¿Cómo que no, tío? Lo vi, lo vi. ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado tú? ¿Qué ha pasado tú? ¡Dios, qué lag el server, eh! Se ha caído, se ha caído. ¿Quién tiene… ¿Quién tiene arco de sobra o…? Aquí, yo tengo una azúcar blanca. Donde el portal… Ah, gracias. Cogeros una y deberían haber suficientes para todos. ¿No tiene arco de sobra? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Pero nos hemos salido tres, ¿no? ¿O qué? No, Carlos, te tomaste todo el ponche. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a tomar todo el ponche? ¡No, otra vez no! ¡Ya salimos de esto! Es como una tortura, pero… Pero te atrapa. ¡Oh, no! Llegó ya, ¿no? Me gusta el concepto de una persona que vive en una sitcom en la vida real y no puede salir de ella. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Se comió el pavo de Acción de Gracias. La verdad es que es tremendo humor, eh. Yo me estoy aguantando. Es bastante elevado el nivel de comedia. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasó? Oye, Estefany, ¿quieres venir al baile de ceremonia de anoche? ¿De anoche? ¿De anoche? A ver, yo no sé si fue anoche, pero anoche va a ser difícil que vaya ya. ¿Quieres volver en el tiempo conmigo, mira? ¿Quién no querría? Qué bonito homenaje aquí arriba. Voy a ver el clip de Rich. Me he liao. Ah, no. Lo mejor de todo es crear un silencio súper incómodo y hacer como sonidos de… ¿Sabes? No. No lo estoy entendiendo, pero suena horrible. Un poco de los clases. Mi cabeza sonaba espectacular. No pasa nada. Suele pasar, suele pasar. Ah. Ah. No os robéis en la shulker, eh. Tiene que haber para todos. Dale por siete. O la gol sigue llorando su shulker. Siete u siete. ¿Dónde estás, Felipe? Eh… Sí. Dime. Como buen cura que eres. No lo sé, es que estoy jugando al cookie clicker. Lo que hacemos… Yo también lo tengo abierto. Se fue. Hostia. Creo que soy respondiendo un pregunto. Pues sí. Si me pega mucho, me voy a acabar muriendo. No te estoy pegando, eh. Rubén, Rubén, Rubén. ¿Queréis que os case? Sí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Casar a quién? ¿Otra boda? ¡Otra boda! En mi base… La boda fue, por favor. En mi base… No sé si podrás aguantar más éxitos matrimoniales. ¿Os vais a casar? Ey, eres mi dama de honor. Venga, vale. Me caso yo. Venga, boda express. Yo también me quiero casar. ¿Con quién me casas? Mi base tiene una iglesia bastante guay. ¿Quién? Ponme nombres, eh. ¿Quién casas? Eh… El cujón, para frambiundar. Yo, aquí, vení… ¿A dónde? No lo puedes, vamos, Rubik. Joder. ¿Aquí? ¿Aquí dónde? Vale, vale. ¿Aquí? ¿Dónde? Ah, en… Hacemos super express, eh. Super express, venga. Que me duele, aunque no lo vea me duele. Hay tantos gatos aquí. ¿No recibe usted a esta mujer por ser su esposa? Se me hace daño. Matrimonio, Marla, Marla y todo eso. Pero ¿quién se casa? ¡Oye, Dios, qué surto! ¿Quién no se casa? Es la pregunta. ¿Quién me ha tirado un petardo? ¡Mande, Coré! Yo no me caso. Sadun, recibe a esta mujer para ser su esposa, vivir juntos… Ya, que se cura. ¡Toma! ¡Mátalos! Eso, pero bueno. Vale, Jen. ¿Recibe usted a este hombre para ser su esposo, vivir juntos, amarlo, honrarlo, etcétera, etcétera? ¡Ah! ¡Wii! No te imagino. ¿Qué ha dicho, eh? Se ha acabado. Vale. ¿Ha dicho Wii? ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 La habéis estallado. El matrimonio… ¿Por qué muere la novia siempre? Ha explotado mi novia. No. No hay boda en Elite Craft que no acabe con una muerte. ¡Bang! Esto siempre acaba mal, eh. Las bodas acaban mal, está claro, en Elite Craft. Moraleja, no casarse, niño. Yo no tengo ninguna iglesia. ¿Shadun? 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 ¿No es mío? ¿Shadun? ¿Hay un mejor a Shadun aquí? Shadun. Perdóname por ser políglota. Gracias por asistir a este marial, fue un excelente placer. Cris, ¿dónde estás? Sí, sí. Tampoco hace falta insultar, eh. ¡Ah! No le gusta decir. Solo serás tú, Shadun, mi compañero. No, estamos en la iglesia. Sí, Mayichi. Estamos en las ciendas, también. Tú porque estás llevando… Mayichi, como tú te has casado y te has muerto… Casi son las 11, eh. Hay que desprender ya. Yo me he casado y me he muerto. He caído. Y ya no estamos casadas. ¿Quieres casarte conmigo? Awww… Otra boda, venga. Otra, o sea, que va a morir más… Vamos… O sea, que va a morir más gente. ¿Por qué no hacemos la fiesta después y ya está? Que van a morir las dos, eh. Es lo que nos está interesando a todos. Vamos a morir las dos. Gracias, muro, por la felicitación. No sé, me voy a aportar. Que se casen, que se casen. No me ha dicho que sí. Casaros ya y ahí acabamos. Nos casamos, nos casamos. ¡Ole! ¡Ole! Seis minutos. ¡Ah! Otra boda, Rubi. Perdón. Nos damos pa' bodas, venga. Y también me quiero casar con Chris. Otra boda. Venga, cinco minutos. Para ver quiénes, dónde, rápido. Eh… Nos casamos todas las chicas, venga, let's go. No, 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 no. Eso es… Eso es… Eso es contra la iglesia. Uy, me estoy vistiendo. Yo no. Yo soy atea. Venga, va. Me estoy vistiendo, un momento. Venga, corre, corre. Eh, ¿lleváis los sacramentos? Boda de tres. Ah. Eso es una ciudad de San Andreas. ¿Cómo? ¿Cuál? ¡Viva el poliamor, chicos! ¡Viva! Sacramento me suena de San Andreas. No sé a la de qué, pero… No, tío. Los santos, tío. No, no, no. Sacramento. Sacramento está en San Andreas. Aquí están tus cosas. ¿Dónde está Lu? Que ponga su música. ¿Dónde está mi anillo de diamantes? Let's go. Oye, las ballestas no lo haceréis al suelo. Ahí lo tengo. Toma, jen. Toma, toma. Corred, corred, que tenemos cinco minutos. Ah, coño. Cris, ven, corre. Hay un servidor que termina. ¿Qué litras? Me está diciendo… ¿Dónde está Ricardo? ¿Administrador? Ay, tío, no empecéis otra vez. Ya me estoy cabreando. En serio, por favor. Eh, hay gente en otro canal. Nos han dejado. ¡No! ¡Mi anillo! ¿Quién ha robado mi anillo de diamante? El mundo… Pema, perma, perma. ¿Cómo? Se mueven de cara al chico. Esto ya empieza mal. ¿Qué está pasando, tío? Toma, toma. What is passing? Está moviendo la gente. ¡Aficia a la ceremonia! ¿Dónde estás? Eichi. Corre, ven, ven. ¿Dónde pone el ítegrafe? Corre, tío. ¿Dónde está mi Raquelita? Que nos casamos, corre. Raquel, cásate con nosotras. ¡Vamos! Hay que ser más mojadas de litras. ¡Vamos! ¡Alarito, muchas gracias! Corre, ven y ven y. Corre, corre. ¡Télico! ¡Corre, Célico! Podríamos haber… Tú y yo podríamos haber visto Dr. Juntos. ¡Corre! ¡Rudy, Rudy, corre! ¡Cásanos a todas! Ha sido muy duro lo que acaba de contar este video. ¡Venga! ¡Es el momento! ¡Venga! ¡Silencio, silencio! No, no, no. ¿Aceptáis todas en matrimonio a todas? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Toma, eh! ¡Bajo los corazones! Esto sí es una boda, dice. ¡Viva las novias! ¡Viva las novias! ¡Mua! ¡Qué bonito! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua! ¡Mua! ¡Estoy emocionado! ¡Me toca casarme! ¡Me toca casarme! Oye, una cosa. Quien tenga mis aletas me las puede dar. ¡Ya me he casado antes! ¿Qué? ¡Qué emoción! ¡Una duda! ¿Cómo uso una ballesta? Muy feliz de casarme contigo. Con el clic derecho. Te pones... Te pones los cohetes en la mano izquierda y la ballesta en la mano derecha. Y le das... Y la cargas. Y ya está. Thank you, thank you. Mal momento para por dónde volar. Perdón. Por favor. ¡Emoción! 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 ¡Pero no tengo polvo de ver! ¡Si ni siquiera saqué la ballesta! ¡Para Dios! 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 Se los ha metido por el culo, dice. ¡Para Dios hasta el final de mis días! ¡Para Dios! ¡Qué bonito! ¡Para Dios! ¡Para Dios! ¡Para Dios! ¡Para Dios! ¡Tira eso, tío! ¡Tira eso, tío! ¡Qué tan parecido! Increíble. Dos minutos. ¡Tres minutos, eh! ¡Que lo cambian! ¡Ruby, Ruby, Ruby! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¿Pero esto cierra a las doce o a las once? A las doce. Este putísimo perro, pero ¿qué pasa? ¡Oh! ¿A las doce? Una flor. Y más Gred. Nos vamos a despegar a las once. Y luego tendréis un jure para hacer lo que queráis. Uy. Oír a vuestras bases, ahora os explicaré. Tira, tira. He metido algunos cohetes. Hacemos un tour global de todo. En el sur. Gracias. Nada de hacer un gol. Nada de moverse por el mapa. Porque… Vamos. Cuanto más verdaderos, mejor. Porque si no… Nuestro querido Mojang… Madre mía. Mojango. Luis, espera. ¿Cuánto tiempo tenemos después? Ahora, cuando termines… Ah, sí, sin querer eso. Ah, ah. Ok. Buena, Felipe. Has dejado una buena… Get up, man. Eso está guapado. Veo las manos. Veo las manos. No tengo tiempo. Estamos todas y todos. No tengo que tirar a nadie. Eh… Yo no tengo litras en el inventario. ¿Qué me apuntas con eso? ¿Qué me apuntas con eso? Venga, va. ¿Nos vas a matar? Cuidado, no dispare. Chicos, que vino el admin, chicos. Espera, no hay para ahí todavía. He fallado. El chincheto, eh. El puto ojo de Alex, tío. Es que me… Es horrible. Es que lo veo. Dispara. Disparame aquí. Disparame aquí. Junto a Free Water. Disparame. No, no, no. Disparame. No, no, no. Voy a disparar junto a Free Water. Tú también te has puesto traje y corbata, eh. Voy a disparar junto a Free Water. Me gusta a mi espalda. No, no, no. ¿Cómo muere la espalda? Lo siento, Free Water. Si disparas, te matarás tus ojos. Qué guapo. No lo digo yo, lo siento. Vos sois de la mafia. Vos sois de la mafia. Hola, Varo. ¿Cómo lo sabes? Uy, que me muero. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién tiene comida? No, no, no. Yo tengo. ¿Quién ha pedido comida? Gracias. 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 Ay, 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 ay. Gracias a esta serie me llevo a todos vosotros. Los quiero un montón, chicos. Ubu. 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 Ya quiere hacernos llorar, como siempre. Nos sentamos aquí todos quietos. ¿Vale? ¿Dónde? Apúntame, apunta. Qué guapa la chapa esa. Un minuto, eh. Tiene un metérico super guay. Uu, 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 uu. Silencio, por favor. 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 Vamos a proceder a despedirnos del servidor, todos y todas, juntas, porque, bueno, creo que mucha gente va a querer luego estar tranquila, o ir a su base, o lo que sea. Me parecía apropiado estar todos juntos Un momentito en el spawn Que, bueno, pues hemos participado Prácticamente todos en construir las tiendas Y es un sitio que la gran mayoría Hemos usado en algún momento para pillar Items o comprar Y nada, me gustaría, a ver que os parece Preparar en 5 o 10 minutitos Un sistema de redstone Con unos dispensers que he reído crafteados Y que haya un botón O una palanca Y que en el último momento, aquellos jugadores que quieran No hace falta que estéis todos y todas aquí Pero aquellos jugadores que quieran estar en el último momento Del servidor, aquí en el spawn Puedan darle a la palanca O al botón unos segundos antes y que empiece todo A arreglarse fireworks Que guay Venga Rubik, a trabajar Pero estaría bien que primero tuvieseis Las ballestas cargadas Vale, ¿alguien tiene flechas? No tengo ballestas Ballestas hay en una Shulker blanca ¿Cómo se cargan? 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 En la mano secundaria ¿La otra mano cohetes? ¿Y en la mano secundaria? Vale, vale, vale ¿Alguien tiene desobrado una ballestas? Cuidado que matan En las Shulker de aquí Eran botizas elegantes ¿Puede ser? En el Shulker de aquí La polla Pero pillada de multishot Detrás tuya Ah, puede ser con estrellitas Igual lo hizo Mario Gracias ¿Alguien tiene cohetes que no sean solo de volar? Ah, yo tengo 60 ¿Dónde estás? Hola ¿Tenéis todos ya las ballestas cargadas? Sí Venga pues Insisto Creo que me parece apropiado hacer dos despedidas Ahora todos juntos Y luego ya quien quiera estar solo pues en su base O con su equipo O que lo haga Aquellos jugadores que quieran estar aquí Pues tendrán a su disposición el botón o la palanca que pondremos Y yo os recomiendo pues los que se queden aquí en el spawn Que cuando queden 15 segundos o 10 segundos Que avisaré por chat yo Que le dais Y así justo pues se despide Los que estéis en el spawn Se despide con fireworks Y es una escena bonita Pero bueno antes de nada Deciros a todos y a todas Podéis darle al tabulador Es una barbaridad ahora mismo verlo ¡Wow! Ya ves Somos más de 30 jugadores ¡Madre mía! Increíble Somos más de 30 jugadores conectados Y si pensáis que es un buen momento para daros las gracias a cada uno de vosotros Y vosotras pues sí Pero también quiero Hacerme caca encima de Mojang la verdad Porque es que tiene una optimización horrible Entonces cuando te quede vuestras bases y la cantidad de entidades que hay Va el servidor horrible Y por muy cara que sea y buena la máquina que tengo Va fatal por ser vanidad Así que ya lo siento mucho por el lag que ha habido Me sabe súper mal No es culpa tuya ni mucho menos Pero es parte de la experiencia Claro Tener el servidor vanidad Que vaya súper mal de rendimiento Pero bueno Quitando eso Muchísimas gracias a todos y a todas Gracias por haber participado en esta segunda entrega Aquí por invitar Creo que ha sido fantástica Ha durado un total de un año y un stack de días Un año y un stack de días Madre mía Ya he puesto la entrega buena Y creo que ha sido súper guay Habéis construido cosas chulísimas Habéis hecho el Imperio Habéis hecho Uriziro Habéis hecho la base de Killer Keeper El castillo es impresionante Luego ha habido bases más pequeñas Que han estado en el concurso Que si Tatooine Que si un reloj de amatista con basalto Con dos cronos enfrentados No sé Hay un montón de cosas chulísimas Entonces creo que habéis aportado un montón Podéis simplemente giraros Giraros hacia atrás O sea La escena que tenéis detrás es súper chula De toda la ciudad de comercio O incluso el monumento que habéis construido esta semana aquí No sé Súper guay Entonces os quería dar las gracias Porque me parece que A nivel de SMP De servidor multijugador Pues lo hemos hecho todos y todas genial Hemos hecho un contenido muy chulo Y ahora viendo el mundo terminado Tal y como ha quedado Pues creo que podéis estar No solo yo como administrador Sino todos vosotros y vosotras Como creadores y como jugadores Súper orgullosos y orgullosas Entonces nada Creo que hemos hecho un trabajo fantástico Creo que es un SMP excelente Mi más sincera enhorabuena A todos los jugadores que habéis hecho Porque literalmente lo que habéis hecho Es hacer diseño de nivel Y ha sido una barbaridad Como os lo habéis currado Gracias En la gran mayoría Sí, 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 yo he hecho mucho Y nada Creo que eso es todo lo que tenía que decir Muchas gracias a todos y a todas Por haber participado en mi servidor Es un honor teneros Y yo creo que podemos disparar unos Firewalls Que daría bien ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya ves ¡Ole ahí! ¡Mónico! ¡Qué chulo! Si es de noche se puede Porque tiene que ser que quedaría mejor Ya es de noche Haz de noche Hazme ¡Eso que sea de noche! A ver, a ver Podemos intentar tinear que sea de noche Luego, si queréis Y si nos disparamos contra el suelo No, no, no Que matáis 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 a cual Me voy a morir ¿Quién se ha ido a volar? Que se muere Que se muere ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Viva, litecrack! Es como se nota Que las flores más comunes Son las rojas, eh Sí, sí, sí Vaya La verdad Oye, pero que estáis disparando flechas Cabrones Yo estoy malísima con las reston Tú también Tú también Si lo intento puede salir peor ¿Dónde se llora? ¡Uh! En cualquier esquina se llora Final boss Elite craft Cartel Estaba jugando al Al dog hand literal Ya me he quedado sin ellos Disparad al cartel Disparad al cartel Las estrellitas también Acaben con ellos No, se me rompió la puerta Acabad con el cartel Derrumbadlo Bueno, pues me voy a base A desconectar ¿Es una guerra de cohetes? ¿Los de arriba? No ¡Hola, hola! Cuidao, cuidado Que mata Madre mía con los cohetes Como dice el tío este forjado a fuego ¡Bueno! ¡Al aire, Salone! ¡Al aire! Me van a matar al final Me van a matar al final Hostia Con cuidado ¿Pero quién me está tirando flechas? ¡Toma! Maldito ¡Ay! ¿Pueden hacer fuego satisfecciones y negros con la del Wither? Bueno, me voy del Discord Gracias, chicos Esto es una batalla de campal, cabrones Ha sido un placer Un placer Os quiero a todos y a todas ¡Adiós! Bueno Me lo esperaba más caótico Pero bueno Ahora para base ¿Dónde está esto? Lo que verdad es que es una hora Yo que coño hago una hora en base, tío Ah, yo me voy ya O sea que No me voy a quedar hasta el momento Cumbre Ojo, que era mi puto día libre Además no he hecho ni directo Ni nada Buena ¡Ay! ¡Ale! Venga Venga Chaito Adiós No, por cubos hasta perma 2 probablemente Pero bueno, tenemos una nojita de Sekiro que sacar Probablemente después Elden Ring Dark Souls Intentaré volver a lo del Dark Souls con la voz Y veo que el puto grado de Twitch se está centrando únicamente en eso O sea que no sé qué más hacer, la verdad Sinceramente Porque ya llevo tanto tiempo centrando mi contenido únicamente en los retos de este estilo Sí, el ajedrez ahora mismo Espera, yo tengo que desconectar en mi cubo Bueno, en mi cubo Dyson Hostia, el Dyson también tengo ganas Pero es que Bueno, a ver, supongo que Es verdad, claro Siempre tenía la excusa, entre comillas De que estaba a tope con Dark Souls 3 Pero Imagino que si no Bueno, ahora que ya tengo la run y tal Me tomaré las otras cosas con más calma Quizá puedo O sea, puedo jugar a más cosas, coño En general, ¿sabes? Así que bueno Patrocinio en el core, ¿te imaginas? Nada Pero patrocinios Por mi parte ¿Con qué ticker no he jugado yo? Lo que de Pokémon Lo pensé Bueno, mira Os lo digo en plan Cuando estaba pensando Bueno, lo de la mano Si al final me tengo que acabar operando ¿Vale? Probablemente me toque estar de baja Otra vez del trabajo Por la operación Obvio No sé cuánto tipo A ver, es solo limar el hueso No sé cuánta baja es Pero bueno, es una operación Así que me imagino que algo de baja Tienes que estar No sé cuánto Porque es solo limar este Espérate, es que no estoy inhibiendo en la cámara Pero bueno Espera un momento, ¿vale? El momento Lo hicieron Pero si ya lo hemos visto todos 80 veces Voy a desconectar aquí Que se ve un poco más la ciudad Final Fantasy Yo estoy jugando al 14 Sí, bueno Al MMO, sí Yo jugué No sé Este verano Ah, buena Ah, buenas horas Entrar al Dayo Eh Eh Sí, sí, sí O sea Estoy jugando al WoW Este verano y tal Pero no Al final me he metido en Final Fantasy Bueno Fuera otros temas Este es mi casa Conchuso Tecla Eh Blue Badabada Badabada Conadas Y unos cuantos más Mi Conduit Mi primer proyecto Personal Inacabado Como no El portal de Brifiruf Y hasta Aquí Elitecraft 2 Eh Lo que os decía Tema canal No sé Bueno Como haré más No hits y tal Pues haré no hits Pero aparte de esas cosas Eh Ya veremos Porque es raro Es que empecé a hacer stream Como de Minecraft Y de cosas así Randoms Por decirlo así Y cuando me metí en la No hit No he salido de ahí Así que bueno Sekiro probablemente Eh Dark Souls 1 Elden Ring Ya veremos Eh Ades Hollow Knight Están también bastante Altos en la lista O sea Tengo realmente ganas De hacer tanto Ades como Hollow Knight Eh Así que bueno Ya veremos Con ese tema Al final Que acaba Que acaba pasando ¿Vale? Pero bueno El canal en sí Lo de jugar a cosas Pues bueno Ya veremos ¿Vale? Pero Quizá Dyson cuando salga Por ejemplo Que es algo que tengo Pensado darle Simpsons Simpsons sí que lo jugaré Fuera de directo 100% Porque no me lo voy a Reventar tanto Como el de En Ring Simpsons sí que lo voy a jugar Muy del chill Pero el de En Ring Quizá lo hago en directo DS2 DS2 yo me lo pasé Ya No hit no me apetece De la lista de no hits Junto a Bloodborne Está la última Bueno y Demon's Souls Demon's Souls Bloodborne y Bueno Bloodborne quizá Un poquito por encima Pero Demon's Souls Y DS2 son los últimos En la lista de no hits Que me gustaría hacer Altos tú Májala Si no Pues si primero Igualmente quiero Quiero ir yo Por los Los de From Software Y luego ya me plantearía Hacer De esto Bueno Porque es lo mismo Y Ades Porque también Má o menos Blasphemus Que lo estoy jugando No me lo planteo tampoco Así que nada Nada Esto ha sido La despedida de Elite Nos veremos La semana que viene Bueno o sea A partir de mañana ya Imagino que puedo hacer Directo el lunes y miércoles No lo sé No lo sé No estoy seguro El martes no lo hago Porque es mi cumple Y ya está Esto es todo Nos veremos Proto con esas cosas Ya veremos Qué hago con el resto del canal Pero bueno Claramente El server desaparece El server desaparece Pero bueno Con el tema de Dark Souls La runa está acabada A no ser que Me la nieguen Y me digan Que no es válida Pero lo dudo Es muy difícil Que eso sea Así Pero bueno Muchas gracias Por estar aquí esta noche Nos vemos Y hasta mañana O pasado O esta semana Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video